...en la web, pero al final no ha sido posible. Entonces tengo una hoja y un bolín para que, si sois tan amables los que queráis, anónimamente apuntéis vuestro correo, vuestro contacto, porque uno de los objetivos que queríamos de la sesión de hoy, de la tarde de hoy, era empezar a crear una pequeña comunidad de personas interesadas por la ciberseguridad, que os fuéramos dando información de más cursos que haya, de más oportunidades que haya, tanto profesionales como formativas. Entonces, bueno, quien esté interesado en estar un poco en este ajo, pues que apunte su correo. Pero independientemente de eso, a partir de mañana o de los próximos días que nos indiquen técnicamente, subiremos a la página web los vídeos, el streaming de la Ateneo, subiremos la presentación que vais a ver ahora y también pondremos ahí un pequeño formulario para quien no haya podido venir y quiera estar más o menos interesado o que le llegue la información totalmente libre y totalmente anónimo. Si alguno quiere poner algo más, que lo ponga. Entonces os dejo el papelito por aquí, lo vais pasando tranquilamente y ahora ya, si ya me dan el ok, hago la presentación oficial. ¿Estamos? Más o menos, cuando me digáis. Bueno, mientras lo vais organizando, no pasa nada, hago la presentación igual. Bienvenidos todos, como todas las sesiones de la Ateneo, agradecer en primer lugar al Instituto de Investigación de Aragón, al I3A y en concreto a la Catedra Sanca, en nombre de su director Nacho Garces, que no nos ha podido acompañar, pero nos ha acompañado uno de los subdirectores, Javier Nogueira, muchas gracias, por, como todos los miércoles cada 15 días, poder tener una sesión de la Ateneo y también en nombre de la Escuela de Ingeniería, pues bueno, sabéis que estáis en vuestra casa, es vuestra casa, de hecho, así que gracias por cada 15 días, un miércoles más, organizar la sesión de la Ateneo. Y presento, para mí es un placer presentarles a los dos, yo voy a presentar a Ricardo, luego Ricardo presentará a Pablo, pues presento en primer lugar a Ricardo, que como pone su afiliación actual en este momento, es el Centro Universitario de la Defensa, él es profesor allí, de seguridad, de ciberseguridad, experto en este tema, ha dedicado, entre otras cosas, pero toda su vida profesional al tema de la ciberseguridad y aunque su afiliación concreta es esta, la del CUT de Zaragoza, toda la vida ha estado en la casa, es profesor de la escuela, entonces, pues bueno, ahora está en el CUT, esperemos que vuelva otra vez aquí a ser profesor de la escuela y lo más importante, su otra faceta, que también es muy importante, es que es el presidente de la Asociación de Ingenieros e Ingenieras Informáticas de Aragón y al calor de esa asociación, pues hay muchos cursos, mucha oferta formativa, hay mucha temática relacionada con ciberseguridad y con otros entornos que os pueden interesar, entonces, en algún momento de las transparencias os lo contará, pero también que contéis con él y que le pongáis cara tanto a él como a la asociación para que muchas inquietudes que a veces no podemos cubrir desde la escuela, pues porque las clases regladas y los contenidos académicos, pues no nos permiten llegar a aspectos que sí que puede llegar como asociación por la actualidad, por la accesibilidad, pues su oferta formativa, pues que sepáis que están aquí y que no les perdamos la pista, de hecho mi intención es que cuando pongamos la información en la web, pues también pondremos un enlace a la asociación para que podáis entrar en la asociación y veáis, pues todo lo que oferta, necesidad. Y luego ya presentaremos a Pablo, que también es experto en ciberseguridad y os dará otro enfoque, si me apuráis, todavía más profesional o más del sector empresarial, aunque Ricardo también lo conoce, pero bueno, por dividir los dos aspectos, así que nada, lo dejo ya en vuestras manos, así que cuando quieras Ricardo... Muchas gracias, Nacho. Un placer contar conmigo con Pablo Valladín, Pablo Valladín es un experto en ciberseguridad, consultor de seguridad también, trabajando para múltiples empresas y también es miembro de la junta directiva de Isaca Valladín. De hecho, estoy intentando promover que Isaca tenga aquí más representación, si no me equivoco, aunque bueno, así ya lo dejo que lo contará él más en el tiempo. Bien, hoy venimos a hablar de desafíos de la ciberseguridad. La charla está enfocada mucho más desde un punto de vista abstracto, no vamos a hacer como hacíamos en clase de seguridad informática y nada por este. Si no, simplemente vamos a centrar un poco qué es la ciberseguridad, también las puertas formativas que hay, tanto a nivel educativo como a nivel profesional y sobre todo las áreas profesionales. También Pablo os comentará cuál es el panorama actual en Aragón de este campo. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es ciberseguridad? Esto quizás es algo que no todo el mundo lo tiene muy claro, ¿no? Si buscamos un poco a Internet, ahora está bien que Google también te proporciona definiciones, no sé si habíais probado. Si le preguntamos a Google, ¿qué es ciberseguridad? Nos dice que estar protegido contra el uso criminal o no autorizado de información electrónica. Por ahí tenemos también algunas otras definiciones que básicamente consisten en lo mismo. En estar protegidos frente a cualquier tipo de ataque, ya bien sea desde un ataque de red, un ataque a dispositivos, un ataque desde las propias aplicaciones, en fin, cualquier tipo de ataque que puede producir un daño informático. Esto es lo que a mí me gusta... A ver, esto de que ahora se llame ciberseguridad es la uva. Desde mi punto de vista, esto es lo que siempre se ha conocido como seguridad informática, lo que pasa que ahora lo han puesto ciber delante y ya está. Cuando hablamos de seguridad informática, recordad que siempre estamos hablando de la tríada, que se llama CIA, ¿no? Conciencialidad, integridad y disponibilidad en inglés. Hay más atributos para seguridad informática, como es el repubio, utilidad... Lo que decía Lino de que ahora se pone todo con ciber, ¿no? Hay una cuenta muy graciosa en Twitter, que la podéis seguir si os interesa, que es Cyber Every World, porque ahora mismo se pone ciber a todo. Aquí tengo algunos agentes. Cyber Awareness, Cyber Battle Damage, Cyber Program, Cyber Web, yo también la he usado, ahora busqué otro artículo, he caído ya en la moda. Pero bueno, es lo que a lo mismo vende. Bueno, hecha la crítica, ¿no? Se ve demasiado bien la disfunción. Bien, la ciberseguridad tiene un montón de dominios, como podéis ver aquí. Hay algunos bastante técnicos, como serían todos estos que tenemos por aquí abajo, gestión de vulnerabilidades, análisis forense, malware... Hay algunos más... Seguridad física, que todavía está por ahí. Análisis de riesgos, también entra entre lo que es lo mío, la ciberseguridad. Y esta parte verde que veis por aquí es esa que a mí no me gusta mucho, y supongo que a muchos ingenieros tampoco, que es toda la parte de legal. La ciberseguridad también tiene una parte legal. De hecho, es bastante importante. Ahora mismo está habiendo mucho movimiento en este campo, en lo que es aspectos jurídicos de la ciberseguridad. Porque yo he visto un charla muy interesante sobre esto, porque cuando alguien recibe un ataque, claro, sobre todo en enfrentamientos militares, ¿no? ¿Quién está atacando a quién? Si estamos en el ciberespacio. ¿A quién pertenece el ciberespacio? Es una buena pregunta. Se ha desarrollado mucho la legislación, sobre todo en Europa, en este sentido. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos por ahí también las arquitecturas seguras, ¿no? Todo lo que sería el diseño de arquitectura segura, que vendría a ser lo que haría un ingeniero cuando se está diseñando un nuevo sistema. Security engineering, criptografía, tenemos por ahí. Control de acceso, gestión de identidades. Todo esto son patas de ciberseguridad. Como veis, la ciberseguridad es muy amplia. Yo he intentado en la asignatura este año de seguridad informática dar un poquito de todo, ¿vale? Alguna parte más que otra. Mi parte de expertise es más relacionada con todo el tema de software, software security, malware, ¿vale? Pero bueno, al final, ciberseguridad hay en todos lados. Tenéis abajo, por cierto, las referencias. Si queréis más curiosidad o algo, en las referencias podéis encontrar la foto con mayor resolución, además de opiniones del auto. Bueno. Bien, ¿qué problema hay? ¿O por qué está la ciberseguridad tan de moda? Pues básicamente porque ha habido un aumento de ataques en los últimos años, ¿no? Cada vez hay más ataques, cada vez nos están atacando más. Y básicamente esto viene porque el cibercrimen, voy a poner ciber en otra palabra, el cibercrimen se ha convertido en un servicio. Ahora mismo tenemos a los criminales, a las mafias, que están por ahí, en el ciberespacio, ofreciendo sus servicios a cambio de dinero. Fácil, ¿no? No deja de secuestrarse a quien económica. Tú me pagas y yo te juro el servicio. Bien, también está habiendo un aumento de ataques dirigidos, los que se conocen como APTs, ataques persistentes y dirigidos. Bueno, el problema de todo esto, yo creo que también es que hay una falta de concienciación de seguridad, hoy en día. La gente no se preocupa mucho por la seguridad informática. Cabe decir que INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, sí que es verdad que está haciendo mucho énfasis en esto, ¿no? Está haciendo muchas campañas de sensibilización, tanto a nivel de empresas como a nivel de usuario final, ¿eh? Como, por ejemplo, el Cibercamp. Como, por ejemplo, el de Minsa, que monta todos los años. O sea, eso está muy bien. Que hay iniciativas del sector público que intenten fomentar en la concienciación de seguridad. También el Ciber hace, por ejemplo, otra cosa muy curiosa, ejercicios, ¿no? Que básicamente consiste en atacar sectores, atacar, entre comillas, atacar en un entorno controlado, sectores estratégicos para concienciar a los trabajadores de esas empresas. Pues a los trabajadores de bancos, a los trabajadores de eléctricas, con el objetivo de que si se encuentran un USB en el parking, no vayan y lo pinchen en el ordenador del trabajo y menos aún ejecuten lo que hay dentro. ¿Vale? Que ha sucedido en ciertas empresas. Bueno, os he puesto ahí una gráfica, una tabla, perdón, para que veáis un poco cuáles son los números. Esta tabla son valores del año 2011. Esto es un poco complicado encontrar valores más actuales. Supongo que es porque nadie quiere publicarlo. Es una tabla que cuenta cuánto es el dinero que se genera en el cibercrimen, ¿no? Por diferentes sectores. Pues tenemos por ahí arriba el fraude online, ¿vale? Estamos hablando de qué? Unos 490 millones de dólares. No está nada mal, ¿verdad? El tema del spam, ¿eh? El tema del spam o el tema de los correos de pharma, las viagras. Pues debe haber gente que compra. 142 millones de dólares. ¿Vale? El tema del software falso. 135. O sea, son cantidades nada extrañables. El tema del mercado internacional, ¿no? Que esto sería un poco también lo que podemos encontrar en el mercado negro. Tenemos venta de tráfico, venta de exploits, venta de loaders, en fin. Como veis, podemos comprar lo que queramos. Incluso ataques de denegación de servicio, ¿no? Si queremos, somos una empresa y queremos que nuestra competencia no venda el producto, pues podemos contratar a los criminales para que le tiren abajo la web. ¿Vale? Es contratar un ataque de denegación de servicio de distribución. Estamos hablando de que esto está moviendo 130 millones, que no está nada malo. Bueno, más cosas. Lo que os decía antes, el cibercrimen como un servicio, ¿no? Fijaos, por ejemplo, estamos hablando de que por la red Tor se pueden encontrar, tampoco hace falta menos en la red Tor, porque no hay que saber cómo lo buscan, pero bueno, podemos encontrar kits de desarrollo de software, ¿vale? En este caso, de desarrollo de software malicioso. Estamos hablando de que cuestan, oye, pues, prácticamente no es mucho dinero, ¿no? 2.500 dólares y te venden directamente un kit por el cual tú puedes meter tu malware ahí y ya distribuirlo. ¿Vale? Luego, bueno, pues hay otras versiones, ¿no? También hay versiones más baratitas, ¿eh? Pues cada una con sus beneficios, sus pros y sus contras. ¿Vale? Los costes, ¿qué decíamos antes? Esto está sacado de artículos, no he puesto las referencias porque eran tres artículos y eran los números un poco largos, alguien tiene interés, que me lo diga y le paso directamente a los artículos. ¿Vale? Artículos de investigación. Aquí seguimos hablando de que en Estados Unidos, ¿vale? El coste estimado de impacto en la empresa de ciberataques, estamos hablando de, fijaos qué números, ¿no? Superando los 20 millones, lo cual no está nada malo. Quiero decir, conviene a la empresa que conviene protegerse de este tipo de ataques porque si no va a sufrir pérdidas millonarias. ¿Vale? Que esto es algo que yo creo que en España todavía, por ejemplo, Pablo, pero yo creo que las empresas todavía no llegan a saber del todo. Zeus. ¿Alguien conoce Zeus en esta sala? Aparte de... Maravilloso Dios. No, el trojano de Zeus, el trojano bancario, el trojano. ¿Bancario? ¿Sí? Pues estamos hablando del trojano bancario Zeus, desarrollado por un ruso, que estuvo en el top 10, bueno, en el top 1 del FBI como ciberdenincuente más buscado, ¿vale? Durante bastante tiempo. Ahora sigue siendo buscado porque todavía está en... para de lo desconocido, pero ya no está en top 1, ya ha bajado un poco en el rango. Tardaron mucho tiempo en ir a por él básicamente porque solamente atacaba a países no soviéticos, ¿vale? Esto lo dejo ahí como una pequeña conclusión. Estamos hablando de que el trojano de Zeus robó cerca de un millón de libras, ¿vale? Realmente aquí faltan datos de fechas, porque eso realmente lo robó en un año. Pues estamos hablando de que ¿por qué fueron al pedido los americanos? Bueno, pues básicamente porque robaron 70 millones de dólares a gente. ¿Vale? A ciudadanos americanos. O sea, fijaos los números que están moviendo. Bien. Falta de profesionales y falta de competencias. Hay por ahí ciertos informes que son relativamente recientes, como podéis ver, del año 2016, ¿eh? O principios del año 2015. Sobre todo también de la Unión Europea, donde se habla de que va a haber una necesidad de expertos en ciberseguridad. ¿Vale? Estamos hablando de que se estima que va a crecer un 18%. Lo cual no está nada mal. La tasa de desempleo actualmente en ciberseguridad es un 0%. Yo aquí puedo decir que los que han trabajado conmigo haciendo el... Bueno, yo cuando... Todos los que son estudiantes que trabajan conmigo, pues, el proyecto fin de grado al final lo hacen sobre mi temática, la seguridad. ¿Vale? Pues, ahora mismo todos están trabajando. Algunos con un asterisco, pero bueno. En el año 2015 hubo más de 200.000 ofertas que quedaron vacantes en Estados Unidos. Este número es el caldo. Y bueno, como veis, esto se ha sacado de algunos reportes de Europa. Se estima de que va a haber una necesidad de uno o dos millones de gente preparada con este perfil para trabajar en esto. Bueno. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Pues que hay muchos candidatos que no están cualificados. Están haciendo trabajo, están impuestos, mejor dicho, están impuestos, donde deberían de tener ciertos conocimientos y sin embargo no los tienen. ¿Vale? Bueno. Más del 50% de la prensa española se demora hasta los 3 meses. Es que está la preparatura de la... Sí. Ah. 9% abandona el proceso por falta de candidatos. Vamos a lo que os quería contar yo. Estudios relacionados con ciberseguridad. Bien. Yo os voy a contar un poco cuál es el panorama desde un punto de vista universitario. Actualmente, esto está recogido de un informe actualizado a marzo de 2017. Sí, a marzo de 2017. Vale. O sea, hace nada. Y estamos hablando de que actualmente hay 45 títulos que ofrece universidades o empresas afiliadas con universidades sobre tópicos relacionados con ciberseguridad. ¿Vale? Desde titulaciones universitarias, o sea, cursos de especialización, hasta másteres universitarios o másteres propios. Algunas universidades, que eso sí no está en el informe, pero esto lo sé yo por ahí, como la Carlos III, están intentando promover un grado de ingeniería en ciberseguridad. Muy bien ahora mismo en que está lo que pasa. Pero bueno. Vale, estamos hablando de que hay 45 títulos, de los cuales 7 son másteres universitarios. La modalidad, como veis, es bastante dispensa. Tenemos presenciales online, semipresencial y a distancia. ¿Vale? Quiero decir, no me vengáis luego diciendo que si no te formas en ciberseguridad es porque no quieres. Porque hay opciones de online y opciones de a distancia y semipresencial. ¿Vale? Si no sale en las cuentas, es porque hay uno de los títulos, el de la Universidad de León, que es tanto online como presencial. Bien, ¿y dónde están distribuidas estas titulaciones universitarias? Pues, como veis, Madrid se lleva la palma. 24 de los títulos están ofertados por empresas o universidades que residen en Madrid. Luego tenemos Cataluña por ahí, Andalucía, Castilla y León, Comía Valenciana, Euskadi y Italia. ¿Vale? Un poco de pena que no estemos aquí todavía. ¿Vale? Pero, bueno. Bien. He cogido los títulos de todos los másteres y he hecho una nube de etiquetas de esto que se lleva tanto ahora también. ¿No? Excluyendo cosas como máster en título propio, etc. ¿Vale? Y esta ha sido la nube que ha salido. ¿Qué vemos por aquí? Informática. ¿No? ¿Qué vemos por aquí? Comunicaciones. ¿Eh? Ingeniería, tecnologías, análisis, riesgos, por ahí en pequeñito. ¿Eh? Cyber Security. ¿Vale? Cosas más concretas. Gobierno, ICSI y SCADA. ¿Eh? Sabía industrial. Es importante. ¿Vale? Algunas de las palabras se han excluido por el exceso de frecuencia como seguridad y ciberseguridad e información. ¿Vale? ¿Veis cómo ciberseguridad es igual a seguridad informática? Es que lo está diciendo la nube. ¿Vale? No lo miento. Vale. Vale, respecto a la Universidad de Zaragoza, ¿dónde estamos? En realidad, seguridad informática se lleva enseñando durante más de 10 años, ¿eh? En diferentes niveles. Estaríamos hablando de que antiguamente los planes viejos eran una optativa en ingeniería informática y, si no me equivoco, también optativa en ingeniería en telecomunicaciones. ¿Vale? El nombre de esta asignatura era Criptografía y Seguridad en Redes de Comunicaciones y era impartida por diferentes profesores del DIE, ¿eh? Del Departamento de Ingeniería y Electrónica de Comunicaciones. Los profesores han ido variando a lo largo del curso, Salazar sí que es verdad, que ha estado desde el primer momento. ¿Vale? En esta asignatura la seguridad se ha visto siempre desde un punto de vista más clásico, digamos, criptografía, ¿no? Es un poco, yo creo, el pecado que se ha realizado en casi todas las universidades de España, ¿no? Que Seguridad Informática siempre se ha considerado criptografía y ya está. ¿Vale? Aquí se consideraba criptografía y Seguridad en Redes, ¿no? Que por eso estaban los de la jefe del Departamento de Redes y Telecomunicaciones. Bueno, también lo teníamos en el Máster Universitario de Ingeniería y Sistemas Informática y en el Programa Oficial de Postgrado de Ingeniería Informática. En este caso la asignatura era Diseño de Aplicaciones Seguras. Esta asignatura se impartía por Unai Arnategui, Elvira Mayordobo y Fernando Tricas, todos profesores del Departamento de Informática de Ingeniería de Sistemas. La primera vez que se puso esta asignatura fue en el año 2003-2004. Aquí se veía Seguridad en Sistemas, Criptografía también y Desarrollo Seguro, que esa era un poco la diferencia respecto a la Seguridad Informática en otras titulaciones, en otras universidades. Bien, esto era antes, ¿no? Porque ahora ya no tenemos este tipo de grados. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, actualmente Seguridad Informática está incluida dentro de lo que es el grado de Ingeniería Informática, como algunos alumnos que están por aquí saben y sufren. Está dentro de lo que sería una asignatura obligatoria desde el año 2013-2014. En el grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Tricomunicación, o sea, el antiguo sería los telecos, ¿no? Estábamos hablando de que tenemos Seguridad en Redes y Servicios, ¿vale? Aquí está como optativa. Y también está dentro de lo que es el Máster Universitar en Ingeniería de Telecomunicación como obligatoria en Seguridad y Gestión de la Vida. Digamos que siguen siendo, o sea, como que esta se ha transformado en esta, podríamos decir, y esta de aquí pues se ha transformado en esta de aquí, ¿vale? Bueno, la Universidad de Zaragoza también está inmersa en otras formaciones relacionadas con CiberSol. De hecho, como algunos de los profesores que están aquí también saben, sufrimos, algunos más que otros, estamos en el curso avanzado de Ciberdefensa, que es un curso de especialización que se da a las Fuerzas Armadas, ¿vale? A los oficiales de las Fuerzas Armadas. Es un curso de 14 créditos de ECTS, dividida en 12 semanas, hay una primera fase de distancia de 4 semanas y una fase presencial, ¿vale? Y este curso de Ciberdefensa se imparte entre personal de aquí, de la escuela, personal del Departamento de Informática y sistemas y personal del DIEC, junto con personal del CUR. Os he puesto aquí un poco los módulos para que veáis todos estos que están en el clima, que no se ven muy allá, pero bueno, estos de aquí son aquellos en los que estamos inmersos, gente, podemos decir, de la casa, ¿no? Especialidades criptográficas, fundamentalidades de Seguridad y Seguridad, lo que tendrías de Pertesting, Arquitectura y Seguridad y Segura, Seguridad en el Software y Ciberincidentes, ¿vale? Esta es la distribución modular que tiene este curso. Y en cada uno de estos hay uno, dos o tres profesores de la escuela y o del CUR que están involucrados. O sea, tenemos la gente, digamos, tenemos la gente pero lo que no tenemos es la estructura, ¿no? Faltaría definir ese máster de Ciberseguridad o de lo que no tenemos. Vale, doy la palabra a Pablo para que os cuente un poco cómo es el panorama, ¿no? Desde un punto de vista de formación pero no universitario, más profesional, que creo que además aquí hay bastante gente de la empresa y seguro que les interesa bastante. Bueno, lo primero de todo agradecer a Ricardo y a Ignacio la posibilidad que me han dado de participar en este Ateneo y sobre todo a todos los que estáis aquí. Pues el hecho de haber venido de dejar los trabajos, dejar un poco vuestras actividades y venir un miércoles a las 6 de la tarde. Así que nada, pues lo hasta. Muchas gracias. Ricardo empezó a introducir un poco las diferentes maneras que puede un estudiante que puede un profesional iniciar una carrera en Ciberseguridad. Ha hablado de lo que debería ser lo más completo, que es un máster, ¿de acuerdo? Un máster en Ciberseguridad. Que es ahí, pues a través va a tener una persona de tener diferentes asignaturas, de hecho bastante completas, y tener una perspectiva bastante amplia de cómo poder empezar. ¿Cuál es el problema de los másters? Pues que no son accesibles a todo el mundo. Requieren tiempo, requieren dinero y hay mucha gente que no se lo pueden permitir, sobre todo gente profesional. Entonces, aquí es donde entran en juego las certificaciones, ¿de acuerdo? No es que reemplace a una carrera o un máster universitario, pero se trata de aspectos muy concretos que una entidad neutral o una entidad que está ligada a un fabricante, pues se emite para decir, pues determinada persona ha realizado diferentes estudios, ha realizado un determinado curso, ha realizado diferentes prácticas y es especialista en un determinado campo. ¿De acuerdo? Esto vale para ciberseguridad, pero vale realmente para cualquier área TI. Porque como todos lo sabéis, en redes, en sistemas, en sistemas operativos, bueno, en muchísimas áreas existen certificaciones. También hay que tenerlo claro, las certificaciones, muchas de ellas están devaluadas, porque en algunos, en muchos casos, pues se obtienen con mucha facilidad, los cursos son, bueno, bastante laxos y entonces pierden su valor. En seguridad, normalmente en las certificaciones más importantes no es el caso. ¿Por qué? Pues porque los cursos son bastante, los cursos o los temarios son bastante duros, son bastantes horas de examen, los exámenes no se repiten y entonces realmente sí que tienen credibilidad. Y de cara a un filtro, a un primer filtro en las ofertas de trabajo, pues representan una buena, una buena imagen. Es decir, el hecho de que si una persona tiene determinadas certificaciones, pues es una puerta de entrada. ¿De acuerdo? Entre, realmente existe un gran abanico de empresas que emiten certificaciones, pero es en torno a siete, seis, siete, ocho que están agrupadas la mayor parte de las personas que tienen esas certificaciones. Hablamos principalmente, lo paso de, lo nombro de pasada, de ISACA con las certificaciones de CISA, CISEME, CERRIS, ¿de acuerdo? Es una entidad donde precisamente la que es un miembro del capítulo de Valencia que agrupa el mayor número de personas certificadas. Cuanto más personas certificadas tiene una entidad, más valor tiene. ¿De acuerdo? Son americanas, pero tienen mucha presencia en Europa. El EF Council que tiene la certificación de Certified, es decir, Ethical Hacking, ¿de acuerdo? Esta seguramente también os sonará, está muy centrada en aspectos relativos al hacking. El ISP cuadrado con la certificación CISSP realmente es muy parecida a algunas de ISACA pero tiene muchísima importancia en América. ¿De acuerdo? Y luego otras que son un poco más técnicas como GIA, COMTIA que seguramente son más rigurosas que las que hemos visto antes pero al tener menos número de personas certificadas pues tienen muchas veces pues tienen menos valor pero realmente estas dos por ejemplo son realmente realmente buenas. Y lo que quería decir también de las certificaciones es matizarlo, matizar un poco el valor de las certificaciones. Es decir, tiene el valor que tienen pero no es lo mismo para todas las personas. Para mí, por ejemplo, en mi caso personal que terminé la carrera precisamente aquí, estudié aquí en esta universidad pero yo no tenía claro lo que quería hacer. Entonces, realmente he dado muchos tumbos. Estuve cinco años en Francia en operadores móviles, estuve trabajando en fabricantes en Inglaterra, volví aquí y trabajé en CPDs, toqué un poco de sistemas, un poco de redes y realmente no fue hasta hace ocho años, ocho, nueve años que vi un poco que la seguridad me gustaba, había esos aspectos que me podían interesar, otros que no, pero vamos, que había cosas realmente interesadas y que era mi apuesta. Es una manera de consolidar diferentes conocimientos, una manera de además de mostrar de cara al exterior que aunque yo no tuviera unos estudios muy específicos de esto, pues que realmente conocía de esto y me podía convertir en un experto en las certificaciones. En mi caso personal me ha valido y realmente me ha valido mucho, me ha abierto puertas a muchos proyectos, me ha permitido incluso en temas de auditoría optar a proyectos en, pues por ejemplo en América Latina. Desde hace tres años pues el auditor de sistemas de información del gobierno de Bolivia. Esto es como ejemplo en mi caso particular. Para otras personas, pues por ejemplo para este señor que tiene un recorrido bastante distinto, que es experto en vulnerabilidades, que hace cosas tan raras como encontrar vulnerabilidades de sistemas industriales y cosas así, pues ¿cuántas certificaciones tienes? Yo tengo un doctorado y ya está. Pues eso, ninguna. Ninguna y nadie se lo va a reclamar. Y si quisiera él entrar en, por ejemplo, y leer en Pads y en empresas de investigación, pues obviamente nadie se lo va a reclamar porque esté cinco minutos hablando un poco de su último proyecto, pues ya se le abrirán las puertas. Entonces esto para decir que es otra vía más, ¿de acuerdo? Igual que tenemos los masters, pues tenemos esto. Vale, muy bien. Otro aspecto que también quería resaltar de las certificaciones, igual que hemos visto de qué hablamos en los masters, es del contenido de las certificaciones. Porque igual nos pensamos que muchas de las certificaciones se van a centrar en hackear webs, en hackear firewalls, en desencriptar según qué cosas. Y bueno, pues ahí nos centramos en cosas que precisamente no tienen nada que ver. Bueno, no tienen nada que ver. Estos son los contenidos de más o menos de las principales certificaciones. Y en azul el 53% hace referencia a SGSI, Sistema de Gestión de Seguridad. Esto lo que nos está diciendo es que un contenido mayoritario o un porcentaje muy grande de las certificaciones se centra en temas de gestión, temas de gobierno, temas de estrategia. ¿De acuerdo? Ese es uno de los aspectos claves que hablaré luego en el tema de las áreas profesionales. Esto lo que nos viene a decir es que la seguridad no es un fin en sí mismo. La seguridad está supeditada a algo, a dar valor, a dar valor a una organización, a tener claro que la seguridad es para proteger algo, que puede ser lo que sea, es información, servicios, ¿de acuerdo? En detectar cuáles son las amenazas que van a impactar esa información y esos servicios. A ver de qué manera lo van a hacer, con qué probabilidad, cómo lo vamos, cada cuento va a ocurrir, si las protecciones que tenemos son suficientes o no son suficientes. Y en función de un poco de este pequeño análisis de qué es lo que decidimos proteger y contra qué amenazas, pues, como tenemos un presupuesto que es limitado en todas las organizaciones, pues, poner una serie de medidas. Esto es la gestión. Y esto es mayoritariamente de lo que hablan las certificaciones. El resto de aspectos, pues, un desarrollo seguro, el tema de la proyección de las redes, el tema de cifrado, el tema forense, pues, completan, completan toda esa foto. Son aspectos que completan esa gestión. ¿Vale? Y con esto un poco terminamos el tema de las... Cierro el tema de las certificaciones, que junto al tema de formativo que pueden ofrecer las universidades, pues, nos dicen de qué manera podemos recibir conocimientos. Pero que tiene también sus limitaciones. Recibimos conocimiento en un momento dado. ¿De acuerdo? Pero obviamente va pasando el tiempo, un año, va pasando dos años, y si bien hay mucho conocimiento que lo vamos a seguir teniendo, las cosas cambian. Las cosas cambian, cambian continuamente. Tenemos la ley de Moore desde principios de los años 60, y cada vez las cosas, pues, aparecen nuevos protocolos, aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevas formas de ataque, y hay que estar al tanto de todo esto. Entonces, no solo tenemos que formarnos en un momento determinado y apoyarnos en certificaciones, sino que tenemos que estar continuamente informándolos. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí también tenemos diferentes vías para hacerlo. Vías pasivas. Lo que conocemos todos. Tenemos internet y sabemos que, vamos, podemos excluirnos a cualquier tipo de lista de fabricantes, de organismos como Incibel, que nombraba Ricardo, como SaaS, como el Smith, todo tipo de fabricantes nos van a poner 20.000 millones de white papers. Tenemos blogs, blogs realmente súper conocidos, blogs que son súper interesantes. Tenemos tutoriales, en YouTube tenemos absolutamente, si queremos hacer cualquier cosa, realmente ahora mismo en YouTube, sin tener que acceder a la deep web, tenemos en YouTube prácticamente cualquier manera de hacer vías medidas. ¿De acuerdo? Todos estos son aspectos pasivos que están muy bien y que realmente, pues, cualquiera que nos dedicamos a la seguridad, pues, estamos siempre consultando. Como realmente vamos a, la manera en la que realmente vamos a consolidar esos conocimientos, ¿de acuerdo? Es mediante la investigación, probando, probando cosas, ¿de acuerdo? No hace falta estar en una universidad o en un centro de investigación para hacerlo. Ahora mismo, vamos, con la virtualización, realmente en cualquier, en cualquier equipo propio, pues, podemos criarnos máquinas virtuales, ponernos servicios web, tenemos distribuciones de recursos de seguridad como Cali Linux con las que hacer, vamos, un abanico muy, muy grande de cosas, tenemos, podemos programar en todo lo que queramos y, obviamente, luego todo eso, ese mini laboratorio que podemos tener en nuestro equipo, lo podemos crecer todo lo que queramos. ¿De acuerdo? Vamos, tenemos, hay muchísimos componentes que por poco dinero nos permite crear nuestro pequeño laboratorio y lo dicho, en la web, pues, tenemos cualquier tipo de tutorial para hacer lo que, lo que queramos. Aparte de los laboratorios, también tenemos la posibilidad de participar en desafíos, ¿de acuerdo? También hay diferentes desafíos, podemos juntarnos con ellos con diferentes equipos y hacer trabajos, pues, ataques, ataques organizados a sitios obviamente controlados y también es una muy buena forma de conocer gente y de aprender. Realmente es muy bueno. Yo nunca lo he hecho, lo reconozco, pero la gente que sé que lo ha hecho, pues, vamos, siempre feedbacks es muy, es siempre un positivo. También deciros que muchas veces, igual que las certificaciones, se piden en muchos, vamos, es un primer filtro, hay mucha gente que lo de las certificaciones, pues, tiene claro que, bueno, tiene el valor que tiene y que directamente en las entrevistas lo que pregunta, bueno, también según el tipo de trabajo es qué estás haciendo en estos momentos, qué laboratorios tienes, qué cosas haces, cómo, qué sistema operativo tienes junto a tu ordenador, qué cosas haces y porque realmente es ahí donde se van a ver los conocimientos o las capacidades de una persona. Y lo he puesto también como algo importante porque realmente es importante, está el tema del networking y el compartir conocimiento. También es una manera de, pues eso, de recibir y de consolidar las cosas, ¿de acuerdo? Y esto no es algo restringido al tema de las redes sociales, a Twitter, a LinkedIn, el estar intercambiando cosas, está muy ligado también a la asistencia a eventos, a las conferencias. Realmente es algo muy interesante. Cuando estás viendo a una persona que te está diciendo cómo ha subvertido un sistema, cómo ha llegado a hackear algo simplemente por diversión y te lo está contando de viva voz, pues tiene una fuerza muy potente, es muy potente el mensaje y se te va a quedar de forma mucho más clara que si simplemente lo estás leyendo de un blog. ¿De acuerdo? También las conferencias en este tipo de eventos, en los con, que hay un montón, hay un montón por toda España y no hace falta irse a Madrid, Barcelona, o muchas ciudades, incluso aquí en Zaragoza tenemos eventos interesantes, pues la gente es muy accesible. El hecho de poder conocer a la gente, de verla, hablar con ella y, bueno, sí, es que hace pozo. ¿Vale? Y, bueno, y precisamente un evento como este, como el que podemos tener aquí, pues también son cosas muy positivas. También hace, también contribuye un poco a todo esto. ¿Habíamos con esta transparencia aquí? Aquí, dentro de la parte de la formación. Sí, para contaros un poco también que desde la Asociación de Ingenieros Informáticos de Aragón también se hacen, se le imparten cursos formativos relacionados con ciberseguridad. ¿Vale? En concreto, anualmente hacemos, desde años, sobre todo, un curso de peritaje informático. Este curso habilita para formar parte de lo que es la lista de peritos que enviamos a los formados cada año. Nosotros, como Asociación de Ingenieros Informáticos de Aragón, digamos, aquí no hay colegio todavía, ¿vale? Pues somos los encargados, entre comillas, los encargados, de mandar cada año a los juzgados la lista de peritos. Esta lista de peritos es luego la que el juez, cuando no tiene ni idea de lo que va al caso, dice, esto no lo entiendo aquí, ¿qué es esto de Internet? ¿Vale? Que es esto de Paypal, que a mí me ha pasado una vez. No sé qué es Paypal, que me lo expliquen. Pues tiran de vista, cogeron un perito y dicen, venga, y van tirando de vista. Pues nosotros somos encargados de cada año mandar a los juzgados esas listas. Entonces, ese curso es el que te da la formación mínima necesaria como para poder formar parte de la lista de peritos. Lógicamente, no os penséis que, quiero decir, ahí cada uno entra por su propio, quiero decir, no sé si conocéis la actividad de un perito, pero un perito puede tener responsabilidad penal. O sea, ahí nosotros ya no nos entramos. Nosotros simplemente hacemos de intermediario. Señor juez, este es el perito, el perito, este es el señor juez. Y es una salida muy buena. O sea, en otras comunidades, por ejemplo, están muy demandadas. Y Barcelona, si estuviéramos ahí, tendría un cochazo. También damos un curso de introducción al análisis de malware. Digo, damos entre comillas porque lo intentamos hacer anual, pero como nunca sale gente, pues es una cosa un poco rara. Actualmente está el plazo de inscripción abierto, creo que hay cerca de siete personas, la mayoría de estudiantes y un único profesional. Pero bueno, no pasa nada. Este tipo de curso proporciona las competencias para la gestión de incidencias y amenazas. Y es un curso, joder, que está, si veréis el precio de inscripción y veréis otro precio de inscripción por ahí, está regalado. ¿Vale? Y luego también vamos a hacer un curso de fundamentos de seguridad, que además lo va a impartir Pablo, sobre junio de este año. ¿Vale? Va a ser la primera edición, un poquito pues para explicar algunos de los contenidos de la certificación CSX, ¿vale? Un poquito más centrada, un poquito más condensada, vamos a decirlo así. ¿Vale? Proporcionar competencias para poder presentarse al examen de certificación de ISACA, de SXF, que es el de Cyber Security Fundamentals, ¿vale? El de Fundamentos de Ciberseguridad. Ya está. Mi spot promocional. Todo esto para decir que, o sea, hemos hablado de de formación académica, hemos hablado de certificaciones, hemos hablado de autoformación a través de lecturas, de blog, a través de laboratorios, laboratorios que podemos hacer en casa, a través del networking, ¿de acuerdo? No quiere decir que para trabajar en seguridad haya que hacer todo eso, para nada. Pero simplemente son opciones que se tienen, ¿de acuerdo? Entonces cada cual, en función de sus competencias, de sus conocimientos, de sus posibilidades, pues tienen que encontrar un equilibrio entre todo eso. Decidir si una cosa le interesa o no le interesa y darle algo de importancia. ¿Vale? Entonces, recapitulando, ¿qué hemos estado viendo? Un poco el estado de la ciberseguridad. El estado de la ciberseguridad y las... El hecho que hay cada vez más ataques, el hecho que hay cada vez menos profesionales y menos profesionales cualificados, hemos visto cómo puede una persona convertirse o iniciar una carrera en ciberseguridad a través de las diferentes vías. Vamos a ver ahora las salidas profesionales. Alguien que ya está formado o que está en proceso de formación, ¿a qué puede optar? Y antes de... Y antes de ver exactamente las salidas, vamos a retomar uno de los conceptos que hemos visto en el tema de las certificaciones. Y es que, insistir en que la seguridad no es un fin en sí mismo. A nadie le van, por lo menos en una... o sea, como hacker, por ejemplo, alguien sí que puede hacer la seguridad porque sí, por divertirse, por aprender, por lo que sea. Pero una empresa, lo que hemos dicho, la seguridad tiene un propósito que es proteger, proteger algo. Y concretamente, bueno, y más que proteger, porque estamos ahí siempre desde el punto de vista del ingeniero, es dar valor. ¿De acuerdo? Dar valor a la persona que nos ha contratado, dar valor a los servicios finales. Igual que cualquier otra profesión. Es decir, un vendedor lo que va a hacer se le va a valorar por las ventas que haga, por los clientes que consiga, por un poco por los territorios a los que llegue. Es eso por lo que se le va a contratar. En el tema de la seguridad no está tan claro. De hecho, esto es una de las razones por las cuales no hay esa concienciación a nivel empresarial. Porque dice, ¿para qué me va a aportar? Porque no voy a ganar nada. No se trata tanto de ganar. De lo que realmente se trata es de no restar. Ese es un poco, ese es el valor que está dando la seguridad. ¿Y no restar qué significa? Pues significa que no te pasen cosas como estas, tan feas como pues como que si en una administración pública pues te hackeen tus páginas web, en el caso de Venezuela y pues la población pierda cualquier tipo de confianza en sistemas de administración electrónica. Tanto la población como las empresas que están haciendo todos sus trámites por ahí y obviamente países extranjeros. ¿De acuerdo? ¿Qué confianza puede dar un gobierno que no es capaz de pues eso, de evitar este tipo de ataques? Lo que estamos hablando también, pues eso, el dar valor significa el dar confianza a los clientes. Dar confianza y en el caso de, por ejemplo, de lo que pasó con ING el año pasado, pues ING es una empresa ING direct, una empresa conectada, es una empresa que tiene sus bancos en la calle, es una empresa que tiene que estar disponible las 24 horas del día y si tiene que estar disponible pues lo que no puede pasar es que durante dos días la gente no pueda acceder a sus cuentas, no pueda hacer movimientos y la gente que trabaja en bolsa ni siquiera puede acceder a eso. Vamos, que es la base. Entonces, lo que veíamos a nivel de la gestión, si tú tienes claro que tu negocio se basa en una disponibilidad de las 24 horas, pues, a ver, ING no dudo que tenía las replicaciones, todas las replicaciones del mundo a nivel de CPDs, a nivel de redundancias, de redes, lo tenía absolutamente todo. Pero hay que ver toda la casuística, ¿de acuerdo? Y entonces ahí puede haber problemas. Una de las plataformas principales que permitía hacer todas esas funciones de los clientes dependía de un proveedor. ¿Qué es lo que no distingue la seguridad? Realmente la TI en general. Que estés controlando a tus proveedores por lo menos de la misma manera que estás controlando tus propias infraestructuras. ¿De acuerdo? Y entonces, si no lo estás haciendo, que fue el caso de ING, o si no lo estás haciendo de forma adecuada, pues te pueden pasar cosas de estas. Y por mucho que digas que el problema es de tu proveedor, de cara a los clientes eres tú. Independientemente de todo el presupuesto que tengas en tu propia infraestructura, si no estás cuidando a tu proveedor y eso te repercute en la disponibilidad del servicio que das hacia afuera, pues vas a perder clientes. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente, si no has puesto las medidas adecuadas por la razón que sea, porque no lo sabías o porque querías ahorrarte algo de costos, pues las pérdidas que vas a tener por ello van a ser brutales por el número de clientes que se te van a ir. Otro caso igual de importante que seguramente os acordáis será el de Ashley Madison. ¿De acuerdo? Para los que no os acordéis, Ashley Madison era una empresa que se dedicaba a realizar contactos extramatrimoniales. ¿De acuerdo? Es decir, una página web en la que hay millones de personas que le están poniendo los cuernos a sus parejas, ¿de acuerdo? Y que requieren una sola cosa. No requieren encontrar mucha gente, no requieren que esté esto disponible a las 24 horas. A ver, hay muchas plataformas para contactos y realmente contactos fáciles y lo que sea. ¿Aquí qué es lo que quieren? Quieren esto. Quieren que no se entere nadie. Después de los cuernos de alguien, pues no quieres que se entere nadie. Es esto por lo que estás pagando. Es por lo que es el servicio que estás requiriendo realmente. Entonces, lo que no puede ser es que si estás requiriendo y la confianza es que no se entere nadie, pues una cosa tan tonta como la base de datos de los clientes con el nombre y el apellido es lo que tiene que estar más protegido. No te interesa tanto la plataforma de pago o esa disponibilidad. Lo que quieres es que eso por lo menos tenga 50 millones de controles. Entonces, ¿qué es lo que no puede pasar? Es que este tipo de plataformas no esté parchada adecuadamente. Tengas problemas de inyección. Tengas problemas de gestión de usuarios. Es un poco lo que pasó en este caso. Que tenga como consecuencia pues obviamente que se te vaya todo el mundo y no sé si llegó a cerrar o no, pero vamos, no tenía ya ningún sentido. Obviamente nadie va a contratar, nadie se va a meter aquí. ¿De acuerdo? Todo esto resume el mensaje inicial. La seguridad no es un fin en sí mismo. La seguridad es para algo. Y aquí hemos visto tres ejemplos. Entonces, todas las salidas profesionales de la seguridad están destinadas el fin último a cosas súper simples. ¿De acuerdo? A dar confianza que toda la tecnología que estamos poniendo a disposición de un determinado servicio pues sea confiable. Entonces, ¿cuáles son esas salidas? Pues, Ricardo ya las ha ya las introducido antes en ese mapa que estaba muy bien y realmente pues las vamos a volver a ver. La parte de gestión y estrategia. Es decir, identificar qué es lo importante. Son los datos, son los datos de clientes, es el servicio de pago, es una continuidad. Cada empresa es un mundo y cada empresa tiene sus prioridades. Es eso. En eso se basa un cierto número de perfiles que se pueden agrupar en torno a responsables de seguridad, responsables de gestión de riesgo, responsables de cumplimiento, incluso auditoría. ¿De acuerdo? Son aspectos que no son a medio camino entre lo técnico y el negocio. ¿De acuerdo? No son... A ver, son igual de importantes que aspectos técnicos. Sobre todo porque van a ser la base del resto de cosas. ¿De acuerdo? Del resto de controles que se van a poner. Arquitectura, que también lo ha hablado Ricardo. Pues teniendo claro qué es lo que hay que proteger y contra qué amenazas, pues vamos a poner en marcha pues todo... Vamos a diseñar la seguridad. Vamos a poner una... Una protección perimetral a nivel de red. O ahora que la red... O ahora que el perímetro de seguridad ya no es tal porque ha explotado, porque está 50 millones de dispositivos móviles, pues vamos a hacer que todo eso esté protegido de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces la labor del arquitecto también que tiene que decidir si se cifra, no se cifra, si las comunicaciones se habilitan, no se habilitan. Todo esto son decisiones que se toman a este nivel. Y luego temas más operacionales, más que podemos ver en el TI de día a día. ¿De acuerdo? Que tiene que ver pues... Bueno, pues con parcheo, con la gestión de incidencias, eso. La gestión de incidencias por ejemplo es... Realmente se da como servicio desde muchas empresas. Telefónica, Deloitte, S21sec, tienen sus propios lo que se llaman SOC, Centro de Operaciones de Seguridad, desde los cuales se monitoriza el tráfico de Internet hacia determinados servidores a través de logs, de IDS, de SIEM, ¿de acuerdo? También eso es un campo brutal y en auge de trabajo, ¿de acuerdo? Si alguien se quiere especializar, el SIEM sería... El especialista en SIEM sería una muy buena salida y que siempre va a tener salidas. Eso seguro que lo habéis visto alguna vez, lo de la pantallica... Bueno, la pantallica. Un montón de monitores así tipo CiberCSI, ¿no? CiberCiber. Pues ese rollo es uso del shock. ¿En serio? Está bien, es curioso. Sí, es curioso, sí, sí. Análisis también, aquí en temas más operacionales, análisis de malware, el tema de forense, continuidad de negocio, ¿de acuerdo? Son temas más operacionales, más el día a día de cómo gestionamos la seguridad. No menos importante, bueno, de hecho, pero no es muy importante, la formación, ¿de acuerdo? Ya sea en la universidad, porque cada vez va a hacer falta más especialistas a nivel de gobiernos y, sobre todo, a nivel de las empresas, la concienciación. ¿Por qué es tan importante a nivel de las empresas? Pues porque hay una estadística que se repite mucho, que se repite de siempre, que dice que el 90% de los ataques, sobre todo estos ataques APT, o sea, estos ataques persistentes y avanzados que se producen, que llevan un tiempo, pues empiezan casi siempre por temas de ingeniería social. Un usuario ha abierto un correo que no debía y se ha descargado un fichero que no sabía que contenía un malware y que nunca lo va a saber porque son cosas, son ataques escondidos. O ha introducido datos en una web en la que no debía ponerse algún que información. ¿De acuerdo? Entonces, y estas cosas ocurren hasta en los sitios más insospechados. ¿De acuerdo? Hay ataques que se han llegado a producir hasta hasta en bunkers donde no había ni posibilidad de acceso a Internet. Un tema, uno de los temas más curiosos es cuando Irán hasta el año 2004 estaba fabricando la bomba nuclear. ¿De acuerdo? Fue un programa que al final se tuvo que parar. ¿Y la... ¿Cómo consiguió la inteligencia americana pararlo? Pues ni por un ataque, o sea, por un ataque de negación, ni por vía política, ni nada. Un USB plantado en un sitio muy determinado vete a saber obviamente ahí en Teherán o no sé dónde, pero vete a saber cómo acaba pinchado en un PC de Windows, aprovecha alguna de las vulnerabilidades de allí y a partir de ahí, eso sí, durante varios años van modificando un poco los datos de los sistemas de monitorización de la central hasta hasta pararlo. ¿De acuerdo? Hasta ver toda una serie de errores. Eso fue Stuxnet, que supongo que lo conocéis todos. Hay un vídeo muy bueno, documental del año pasado que habla sobre esto y muestra un poco la evolución y muestra dónde estaba o qué ordenadores habían infectado con este tipo de malware. Y el mapa es bastante curioso, o sea, porque, claro, dices, joder, han ido a por Irán, bueno, vale, pero si tú ves el mapa, aparecen puntos en Ucrania, puntos en no sé dónde, puntos, o sea, puntos de infección muy dispersos que luego casualmente acabaron, como dice él, ¿no? En un centro donde el trivia y el aislado. A ver, estaba el yicido, pero estaba, se sabía que era... Iba únicamente contra un tipo de control industrial que eran los DCM, no sé qué, explotando cuatro guberías de 0, de la que no se conocían y, o sea, únicamente su objetivo era parar las centrifugadoras. Exacto. Punto. Sí, sí. Vale. Conseguían que el control de parada no funcionara, entonces se sobrecalentaban y explotaban. Eso fue lo que pasó. O sea, el técnico estaría mirando el siguiente que decía antes Pablo, todo eso. Sí, pues lo que sea, el tema industrial para ellos, para la gente que trabajaba en la central, todo estaba bien, pero no estaba bien. Se movían muchas, variaban algunos y con el tiempo eran, muchas cosas se basaban en milésimas, pero lo suficiente para dar al traste con eso a lo largo de los años. Entonces, la concienciación fundamental y cada vez lo será más. Para los estudiantes, para la gente que se quiere formar, pero sobre todo para la gente que va a estar manejando la tecnología de una manera u otra. ¿De acuerdo? Cada vez más va a ser más fundamental y más, como hablaremos luego de ello, en un contexto en el que cada vez va a haber más objetos conectados. La investigación, obviamente. no solo en la universidad, cada vez va a hacer falta seguir a los ciberdelincuentes. La ciberdelincuencia va a ir creciendo, los vectores crecen constantemente, si vamos a tener billones de dispositivos conectados, cada vez va a haber más puntos, entonces, más formas de atacar, entonces, tiene que haber más formas de seguir toda esta tendencia. No son las universidades, ¿de acuerdo? sino sobre todo en los fabricantes, ¿de acuerdo? Ellos son los más interesados en tener investigadores buenos. Hablamos de ciberseguridad, pero obviamente ciberseguridad, Big Data y seguramente, bueno, seguramente, y otros entornos en los que también van a estar relacionados. Temas industriales, temas geológicos, todo lo que pueda impactar la tecnología. Y también, una de las cosas que ha dicho Ricardo, el derecho, ¿de acuerdo? Abogados. los abogados están totalmente metidos en temas de seguridad a otro nivel, ¿de acuerdo? Pero están ahí. De hecho, muchas empresas dedicadas a la seguridad tienen perfiles mixtos. Abogados, ingenieros, matemáticos, físicos y cada vez más otro tipo de perfiles donde impacta la tecnología. ¿de acuerdo? El entorno industrial es otro mundo también, pero también impacta la ciberseguridad. Tema domótica, tema de Smart Cities, pues, hablaba del derecho, pero realmente va a haber una explosión de otros entornos donde también hará falta especialistas en ciberseguridad. ¿Cuál es la realidad en Aragón? Estamos hablando de qué guay es esto, cuánto trabajo hay, la formación, qué nos podemos formar. Si queremos trabajar aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que realmente la oferta es bastante escasa. ¿de acuerdo? Esto es un experimento que hice el fin de semana, o sea, no tienen nada de científico, es una oferta, es una búsqueda de Infojobs con una serie de palabras clave y que nos sucede un resultado de 253 ofertas de trabajo en ciberseguridad o 27.000 o SOC o CERT, lo que sea. ¿de acuerdo? De esas 253 ofertas, cuatro hay en Zaragoza, ¿de acuerdo? Pero en la práctica me estuve metiendo y uno hacía referencia al SOC, pero era SOC sociedad y CERT era CERT y no sé qué. O sea, que realmente en la práctica había dos. ¿de acuerdo? También es paradójico y todo hay que decirlo que por el conocimiento que tengo de empresas de aquí locales que intentan reclutar gente especialista en seguridad que es un poco lo que hablábamos al principio y no lo consideran. ¿de acuerdo? Pues porque en muchos perfiles no hay gente preparada o hay gente que ha salido. ¿de acuerdo? Entonces, ahí nos encontramos con, bueno, pues con una paradoja que hay pocas posibilidades pero también hay empresas que buscan y no encuentran. ¿de acuerdo? Lo cual no quiere decir que esto vaya a estar así. La cosa va a cambiar, obviamente. Los ataques van a salir, los ataques van a salir de forma exponencial, cada vez va a haber más necesidad, va a haber más concienciación y entonces las empresas van a necesitar de gente preparada. ¿de acuerdo? Aquí igual. Entonces, pues igual que otros aspectos, igual que el Big Data hasta hace unos años, no se requerían expertos en Big Data. Ahora mismo, en Zaragoza hay muchas empresas que lo requieren. Pues en el ciberseguridad va a ser un poco lo mismo. y como conclusión, que mientras tanto, mientras llegamos a ese punto de equilibrio, en el que se pueden equilibrar pues gente preparada y gente y empresas que ofrecen bastantes puestos, pues una de las opciones interesantes puede ser emprender. Emprender no se refiere, no me refiero únicamente a tener una idea muy buena y montarte tu cosa y venderla, algo que por supuesto se puede hacer. De hecho, es el desde Telefónica y desde Leven Pass dicen que es el mejor, vamos, que nunca ha habido un momento tan bueno para emprender, para este tipo de proyectos. Es decir, si tienes una idea hay muchos en muchos sitios e incluso en Zaragoza que van a orientar sobre cómo hacerlo y muchas empresas de investigación te van a dar los recursos si tu idea es buena para llevarlo a cabo. Obviamente para luego trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Entonces eso. Puede ser una salida muy buena, sobre todo si la gente está recién salida y no tiene problemas de hipoteca, no tiene problemas de hijos, es un buen momento para eso. Pero emprender también puede ser proveer servicios, proveer servicios desde Zaragoza. Yo, por ejemplo, aquí monté mi empresa hace dos años, proveo servicios a Telefónica y a otro tipo de empresas pero lo hago desde aquí. No me he tenido que moverme, bueno, mi prioridad era no tener que moverme a ningún otro sitio. Entonces, por poder se puede hacer y se puede hacer porque hay demanda, o sea, porque hay posibilidad de hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Y aquí? Sí. Hemos planteado aquí una serie de preguntillas, ¿no? Porque era un poco lo que también comentaba Nacho, sobre todo para el tema del debate posterior, ¿no? Un poco. ¿Cómo impulsar la industria de la seguridad en Aragón? ¿No? Entonces, ahí nos hacíamos unas reflexiones vosotros, decíamos, bien desde la propia administración, ¿eh? Y es verdad que desde la administración, pues más o menos, a nivel nacional sí que se interna. Bien desde los cásteres de empresa, Tecnada, Tecnadia, no sé si hay alguien por aquí de estas empresas. ¿Cómo se va a abordar esta situación desde el entorno educativo? Que es otra cosa, vamos, yo considero que esto es la parte fundamental, ¿no? Al fin y al cabo. Necesitamos nosotros desde la universidad permitir que la gente que sale de aquí tenga la posibilidad de, ¿no? Bien desde la universidad o bien desde otros entornos no universitarios. Ahora mismo estamos en un contexto en el que cada día vemos más problemas relacionados con ciberseguridad. Pues entonces nos preguntamos ¿cómo va a ser esto cuando haya lo que dicen los informes de que hacia el año 2020 va a haber más de 20 billones de dispositivos de Internet of Things, ¿no? La nevera, la lavadora, todo, ¿eh? ¿Reforzamos las regulaciones o confiamos en el buen criterio de los usuarios? ¿Eh? Confiamos en que el usuario al final siempre es buena persona. He tenido en estas discusiones muy curiosas. ¿Se invierte suficiente información y concienciación? Bueno, yo creo que la vez más, ¿no? Aunque en realidad hace falta más, siempre hace falta más. El problema como siempre es el dinero. ¿Desconectamos la nevera? ¿No? Va a haber un momento en el que esto es otra cosa también muy curiosa, la nevera o la televisión, ¿no? Ahora todo el mundo tenemos un Smart TV, ¿verdad? ¿Qué pasa si de repente desarrollan un ransomware para la televisión? Ya, ya. Ya, Ha gastado 4.000 euros en una televisión y te han jodido. Y ya está. Formateala. ¿Qué pasa con los drones? Que ahora están muy de moda. El otro día me contaba Jesús que no creo que no está por aquí, ¿no? Un compañero de aquí, de un amigo de la escuela que trabaja en temas de robótica. En una competición, en una conferencia, en una competición de drones, ¿cómo ganó el equipo? Pues muy fácil, hackearon la wifi de todos los demás deberes y los tiraron abajo. Si no estaba puesto en las normas, pues no está. Si no está puesto en las normas, es para el banco. ¿Qué pasa con los coches autónomos? Cada vez tenemos más... O sea, vamos hacia eso, vamos hacia Google, a que Google conduzca nuestro... Bueno, Google, no, Google, no. Cualquier ente, Uber o Google, al final va a conducir nuestro coche. ¿Confiamos en ellos? ¿Confiamos en que nadie va a querer estampar nuestro coche? ¿No? A nosotros seguramente no, pero al presidente del gobierno o al presidente de una cierta multinacional, ¿no? Yo estaría un poco acojonado si fuera a ellos. Tema de infraestructuras críticas. Hoy vivimos todos muy tranquilos, pero si sucediéramos como esta, la seguridad industrial, no estaríais tan tranquilos. ¿Vale? Ahí hay un problema muy grande, porque estamos hablando de que estamos usando protocolos de los años 60-70 cuando Internet era una historia de los libros, ¿vale? y había protocolos que no están securizados. O sea, ahora mismo, si tú buscas en determinadas redes como Soda, ¿no? Imaginamos que Soda e intentamos localizar ciertos servicios abiertos y podemos llegar a controlar, no sé, una purificadora de agua, por ejemplo, ¿no? Igual que puedes controlar cuando abre y cierra, pues yo no sé, podríamos hacer cosas más desconelladas, ¿no? Y está completamente abierto el Internet. Y eso aparte de los sistemas en sí, que son sistemas Windows antiguos, en otra parte que... Bueno, el sistema de Windows no sabéis, pero Windows, Windows Vista ya el 11 de junio ya finaliza el soporte, ¿eh? Y bueno, el 80% de los cajeros usan algún tipo de Windows, entre ellos Windows Vista y X. Seguimos en ello. La robótica de servicio, que ahora está muy de moda, ¿eh? El otro día yo tuve una discusión de esto con unos compañeros robóticos, ¿está bien? De la Universidad de León. Estamos en el año 2017 y todavía, o sea, todavía no hay ningún estándar, propiamente dicho, para securización de comunicación en entornos móviles de robots. ¡Pela! Estamos hablando de 2017, ¿eh? Y esto es una cosa, yo no sé, desde los 80 século que el protocolo pictológico ya hace mucho. Y luego que hay países, nichos de mercado, en Corea o Japón, donde la robótica, la robótica doméstica, existe desde hace tiempo. Es decir, que hay muchas, muchas casas que tienen sus propios robots para lo que sea, para el cuidado de mayores, para limpieza, para muchas actividades. Lo que hacíamos muchas veces, que te hackeen el portátil, pues tiene unas implicaciones. Que te hackeen el robot que está cuidando de tus padres o que tiene acceso a un montón de dispositivos de tu casa, pues no es lo mismo. Venga el robot, te pega un cuchillazo y me das que no hace mucha gracia. Y bueno, podríamos continuar, o sea, podríamos ir hablando de este tipo de problemas, ¿no? O sea, en cualquier tipo de sistema donde penséis que al final hay algo informativo que está conectado, pues si no está secundizado, vamos a tener un pequeño problema. ¿Vale? Los marcapasos. Al final, lo de la insulina, pues lo mismo. ¿Vale? Y bueno, esa era un poco nuestra intención, entonces, bueno, voy a dejar esta diapo y así doy pie a la audiencia si queréis alguna pregunta o algo relacionado con el tópico o queréis comentar vuestra impresión. Aquí creo que hay mucha gente de empresa, ¿verdad? ¿Debería? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez que lo tomas con yo? ¿Vale? ¿No habéis sufrido nunca ningún tipo de ataque de Ramson? ¿Ni nada? No, no, no. ¿Habéis tenido su comentario? No, no, sin comentarios. No, no somos nadie. Incluso está tirando mucho ataque de Ramson a pymes, lo cual supone un pequeño problema, sobre todo si la empresa no tiene backups. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Hoy hay aparatos, hay electrodomésticos que ya son capaces de recabar información del usuario. ¿Esos datos de quién son? ¿Y para qué los quiere el forerante? ¿A dónde van? ¿A dónde van a parar? ¿Y para qué? Mi respuesta es seria, primero, ¿debería haber algún tipo de acuerdo donde le especificará ese tipo de información a dónde va? No sé si lo saben, pero ayer, casualmente, se aprobó en el Congreso de Estados Unidos en que las operadoras van a poder compartir, van a poder vender, utilizar, todos los historiales del índice. Pero es usuario. Es una ley de Estados Unidos, recientemente aprobada. Entonces, ¿dónde va? Pues lógicamente ir al fabricante. ¿Para qué? Pues yo entiendo, desde un punto de vista de usuario normal o buena persona, entendería que se utilizara para conocer los hábitos de mis usuarios para posibles mejoras futuras. ¿Vale? El día de mañana, yo esto lo veo, o sea, si lo viera desde un punto de vista de negocio, ¿yo qué es lo que haría? Yo no estoy pensando. Montar una, ¿no? Imagina, al final las televisiones pues están conectadas, ¿no? Si una televisión sabe qué gustos tiene el usuario, porque sabe qué series ve, sabe qué películas ve. ¿Qué le puede ofrecer al usuario? Publicidad a la carta. ¿No? Entonces sería un buen, pues para eso, por ejemplo, para el que lo puede hacer. A ver, o sea, aquí nos hemos centrado mucho en el tema de la ciberdelincuencia. ¿De acuerdo? Pero la seguridad también se, uno de los temas que trata es la protección por el tema de privacidad. ¿De acuerdo? Que se toca de lleno en esto. Entonces, ¿quién se aprovecha de todo esto? Pues realmente todas las empresas que lo pueden. Son los llamados data brokers. ¿De acuerdo? Son empresas que compran datos a Facebook, a Google y realmente ahora a cualquier fabricante. Tienen, son empresas que se dedican al data mining y con ello crean perfiles de usuario para luego venderlo a otras empresas. Entonces, si están sacando información de nosotros, obviamente es para venderla. Eso está clarísimo. Podemos por todas las regulaciones que queramos, regulaciones europeas, pero los datos, si los tienen ellos, van a decir, están anonimizados. Es decir, nadie puede llegar a ver que cuando tú enganchas, cuando tú defiendes lo que sea a las 10 de la mañana, luego a las 11, luego no sé qué, tal, pues es relativo a ti. Mentira, luego obviamente siempre se puede rastrear y luego lo vamos a enganchar con la información de la navegación y luego con los datos de tu coche y luego con no sé qué. Entonces, ahí no es que tengamos, no es que vayamos a poder hacer perfiles lo que se hacía hasta ahora con Facebook o Google, más o menos que tu actividad pueda caer dentro de un grupo de personas. No, no. Vamos a saber exactamente toda tu vida. ¿De acuerdo? Y entonces es para fines comerciales. Y el tema de los data blockers es seguramente el, vamos, son empresas que ganan incluso después de Google o incluso más que ellos. ¿De acuerdo? Es un negocio brutalmente alto el de los datos. Esto, al hilo, me acuerdo, además que solamente estoy pensando hablando con un compañero, con un amigo, un barro, que supongo que aquí conocéis todos la página web myactivity.google.com, ¿no? Si no la conocéis, os animo a que la visitéis. Os pedirá logearos aunque estéis ya con la sesión abierta de Google y de doble doble configuración, ¿no? Y ahí veréis lo que sabe Google de vosotros. Incluso lo que sabe Google de vosotros de vuestro Android. Es que eso es lo curioso. Que en verdad no lo sabéis, pero toda actividad que estéis haciendo con el Android, cuando abréis el WhatsApp, cuando abréis no sé qué aplicación, cuando vais a no sé qué, todo lo sabe. Siempre y cuando lo hayáis dado. Sí, claro. Aunque al final es el problema. Sí, sí, acepta, venga, que quiero instalarme el WhatsApp. Instala adelante y venga, sí, sí, siguiente, finalizado. Exactamente por detrás estamos aceptando una serie de condiciones que, esto es como todo, oiga, usted ha dicho que sí, y ahora no me venga con... Y luego el problema también es que estos... Hay dos problemas aquí. El problema de qué hacen con esos datos, obviamente que van a sacar beneficio, pero luego existe el problema de que son datos tuyos, que realmente los has generado tú, porque hay muchas veces que son datos de biomédicos, es que esos datos que tú generas no puedes tener acceso a ellos, porque ya son propiedad del fabricante. Y entonces, para temas médicos son muy importantes. Ahí hay todo un movimiento ya de biohacking que nace precisamente de eso, de que la información de marcapasos, información de dispositivos médicos que emiten señales mediante la frecuencia para enviarlas a servidores y generar cosas, pues no están disponibles a la persona que ha cambiado su marcapasos. Entonces, todo el movimiento de biohacking nace de personas que quieren monitorizar su cuerpo porque la información que genera sea suya, ¿de acuerdo? Pues para potenciar un poco su salud. ¿Vale? A este hilo también hace poco estuve leyendo algo relacionado con estos temas sobre que había alguna empresa que también quería proponer a sus usuarios que quería proponer incluso que bueno, ya que voy a vender tus datos, me dejas vender tus datos y a cambio te llevas una parte del pastel. Bueno, que es un poco la idea de Telefónica de ahora que tienen, que forma, bueno, pero que nosotros tengamos que nosotros podamos controlar cómo se hace esa venta, ¿de acuerdo? Luego en la práctica de lo que se trata es que también ellos puedan hacer lo que no sean solo las empresas finales, sino que el propio transportista de datos, pues lo que pasa en Estados Unidos, pueda beneficiarse de ellos. ¿Se va a bajar el presidente? ¿Qué pasa? No sé si hemos respondido a la pregunta más o menos. Lo que pasa es que eso me lleva a una cuestión legal y es hasta qué punto se cuenta conmigo y qué derecho tengo yo para decidir qué forma, o sea, en qué aparato, para conocer primero en qué aparato hay ese tipo de tecnología porque es que hoy los tenemos ya y no lo sabemos. Los apartos de la conexión o alguna aspiradora, etcétera, están manejando ya este tipo de tecnología y lo desconocemos. Es decir, ¿por qué el usuario no tiene, por qué no se le informa de que se pueden recabar datos? El que está comprando un neto doméstico que recaba datos de los que además no percibe ningún beneficio. La letra pequeña que nunca leemos. Hay otro tema de la conciencia. Yo quiero pensar que si se está recabando datos en algún sitio lo pone porque si no lo pone eso en teoría yo creo que se le da. No se le ha movido. Pero eso suena mal. Ahora, como la empresa será de Estados Unidos y ya entramos en Estados Unidos y España ya ha pagado más. Si yo siento a los computadores de luz electrónicos que han puesto muy rápido permiten saber a qué hora de la noche o a la mañana. Sí, bueno, básicamente lo que tú puedes hacer es extraer patrones de consumo, ¿no? De eso aquí hay gente en Raquel y Simona y yo que estamos en teoría trabajando en estos temas de SmartRig y hay cosas muy curiosas que puedes detectar pues eso, patrones del usuario. ¿Cuándo está en casa? Si se va el fin de semana. Si no, ¿actión a mí la tele? ¿Cuándo duerme? No sé. Lo hace de todo. Claro, los patrones de consumo de luz. Es la base de luego de los perfiles. El perfil de usuario o sea, eso te permite a ti luego meterte en un tipo de consumidor. Algún tipo de perfil. Es un poco la base de los perfiles. Ahora mismo los nuevos estos van por radiofrecuencia todavía. Yo no los he mirado todavía. ¿Cuál es el siguiente se anima? ¿Cuál es el campo de batalla más activo actualmente? Compiladores, bases de datos, conexiones, web... ¿Dónde hace falta más expertos? Porque ahí este es lo que se está atacando. Hace falta expertos en todo. Pero ¿dónde más de todo? Yo te diría, desde un punto de vista de ingeniería informática, como algunos saben, te diría, primero, programa bien. O sea, desarrollo seguro. ¿Vale? Luego, compiladores. Ahí hablamos de que si el compilador hace bien su trabajo o no hace bien su trabajo. Ya te puedo decir yo que no. ¿Vale? Entonces, ¿dónde hace falta? Hace falta en todo. Bases de datos, joder, bases de datos. Es que, primero, vamos, no guarde la información en plano ni con MD5. Saltealo un poquito, sale un poco sal. O sea, hace falta seguridad. Redes. Pues lo mismo, va a hacer lo mismo. En informática hace falta seguridad en todo. Todo lo que pueda suponer un vector de ataque hay que ser pulitados. Y todo puede suponer un vector de ataque. Y si me preguntáis ¿dónde se están haciendo los dólares? A todos lados. Todo lo que tenga información o todo lo que esté conectado. El testing. ¿Qué hace el testing? Ataque en red, ataque en base de datos. ¿Qué hace la gente de exploiting? Ataque en software. O sea, es que se hace ataque en todo. A todo. Da igual pelo que... Carne que pescado. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Especializarte? Sí, por lo que te gusta. Lo que te gusta. por lo que te gusta. Vas a trabajar 40 o 50 años en tu vida. Entonces mejor mejor que te guste. Por ahí también nos está viendo la preguntilla. Llegas acá un poco a colación y por lo tanto luego preguntar una cosa que ahora yo creo que está bastante en poca. Desde que en enero Google empezó a presionar para que las webs tuvieran por eso solo certificado SSL HTTPS, sí. Y entonces los navegadores ahora ya cuando están salpicando todos los navegadores están salpicando el famoso impertinente mensaje de estos datos que estás metiendo nos ha visitado donde vas. Entonces ahí se juega con compañías de certificación y quería preguntaros precisamente si todas las que hay que a mí me suena que todas son americanas si hay algunas que si vosotros como universidad no dais un paso adelante y no sé intentáis hacer algo y decir oye pues me presento como compañía externa. A ver bueno eso es claro hacer una autoridad certificadora eso ya quiere decir yo creo que eso no es trabajo de lo que sería la universidad. ¿Vale? El tema que comentan de lo de Google que esto yo creo que se lo comenté también lo comenté a vosotros en clase hemos pasado de el reforzamiento positivo ¿vale? a un reforzamiento negativo ahora es cuando te conectas a una página que no está con certificado es cuando se va a quejar ¿vale? igual está muy bien pero al final joder son tus datos los que están ahí en claro ¿vale? si la página tiene login y no lleva HTTPS pues nuestro password va en claro ¿vale? te podría decir situaciones actualmente que yo conozco donde sigue sucediendo esto y entornos que en teoría deberían estar controlados pero bueno ya bueno ese todo es el caso quería enganchar también si hay certificadoras hay autoridades certificadas que te permiten a ti coger tener un certificado de SSL sin tener que pagar ¿eh? Let's Encrypt no sé si esta en concreto pues permite tener un certificado sin necesidad de abonar abonar dinero ¿no? entonces el tema de que haya certificadoras o sea que haya tantas y bueno personas americanas pues al final es un negocio ¿no? sí también hay alguna española la FNMT que también es muy curioso cuando tú te conectas a la FNMT que te sale el aviso porque claro como es un certificado autofirmado que nadie le conoce pues bueno eso ya es tema de otro telar eso ya no es cosa nuestra digamos pero eso sí que es curioso que por ejemplo la FNMT o cualquier administración pública como depende la FNMT porque la FNMT es autoridad certificadora pero no está reconocida como autoridad certificadora por otras empresas autoridades que son certificadoras eso es limitado es un poco la pescaridad que tiene pero bueno todos podemos confiar en la FNMT que más o menos hay algún camino hacia la regulación estamos hablando de cosas que estándares de regulación ¿cuáles son los siguientes pasos para una regulación por ejemplo internacional a ver yo sé que a nivel legal sí que se está trabajando en eso ciberseguridad europea o sea yo conozco a gente que está trabajando investigando en ese tipo de cosas ¿vale? entonces ahora mismo yo creo que a nivel de regulación sí que hay directivas sí que hay directrices sí que hay normativas hay de todo hay normativas directrices hay de todo en seguridad siempre las ha habido las ha habido de legales o sea que las impone las impone el Estado todo lo que tiene que ver con la protección de datos la escamación de seguridad el tema de la de las infraestructuras críticas o sea regulaciones las hay la prueba obviamente no abarca todo son muy generalistas sí muchas son generalistas pero bueno por lo menos es una base importante la administración pública pues vamos es que si no lo hubiera muchísimos ayuntamientos o no quiero decir que los ayuntamientos estén estén cubiertos por tener por estar sujetos en una regulación pero es que si no existiera la regulación hasta seguro que sería desastroso para el tema de las de lo que se nos viene de las de los IOT pues no hay una regulación si empiezan pues hay muchos muchos organismos que intentan sacar cosas para que para los fabricantes pero es algo más complejo porque como vamos a regular muchos dispositivos aparte que hay un debate si se tiene o no se tiene que hacer hay muchos que dicen que se debería para reforzar aunque esto tenga un impacto sobre en el desarrollo de los productos y otros que dicen oye es que hay que dejar hay que dejar que se fabrique lo que sea lo que sea y que y vamos a pues lo que decíamos aquí que vamos a dejar a criterio del usuario el que tome la molestia de leer las cosas de los impactos que puede tener y de decidir si compra eso o no lo compra pero regulaciones por haber vamos siempre ha habido regulaciones a nivel de España tenemos el esquema nacional de ciberseguridad desde el año 2013 y ahora mismo es cuando ya se está empezando a hacer mucho hincapié por parte del centro de CERN que es el encargado de garantizar que se cumple el esquema nacional de seguridad en administraciones públicas entonces sí que está haciendo ahora mismo mucho hincapié en eso y lo mismo que hay en las administraciones públicas en el entorno industrial pues obviamente el entorno bancario está reguladísimo desde hace un montón de tiempo el tema de ciberseguridad como tal pues también existe para temas de pagos por internet para muchos determinados aspectos está muy ligado todo esto al lo nombran en algún momento el MIST que es el National Institute of Standards of Technology es decir el Instituto de los Estándares Americanos que define todas unas normativas que luego son de aplicación en muchos sitios y que también sientan las bases para muchas normativas incluso a nivel europeo de acuerdo de hecho muchos de los temas que tienen que ver con la ciberseguridad están sacados del esquema de ciberseguridad del MIST CSX de ISACA por ejemplo la primera normativa centrada en la seguridad es un calco de lo que ha hecho el MIST de acuerdo lo que es ciberseguridad pura y dura podemos decir que el MIST ha hecho bastante cosas luego muchísimos paráneos como el IECUBO o Wasp otros sacan sus cosas vosotros que sois expertos en ciberseguridad utilizáis el DNI digital en la empresa de crédito te recomiendo que veas por internet alguna de las charlas que he hecho últimamente sobre el DNI electrónico 3.0 sí a ver yo soy usuario tanto del DNI electrónico ya lo han arreglado los de las claves para las próximas versiones próximas versiones en actualizaciones aún sigue con la misma clave de entrar y de firma en Windows no, no bueno ah bueno decimos lo de sí todavía es un montón tardado en sacar un SH con colisiones un montón no pasa nada no pasa nada eso es como me lo dices me refiero el tiempo de computo necesaria actualmente para poder conseguir explotar eso es superior al tiempo de vida del DNI por tanto no pasa nada no, 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 sí por ponerse podría pero realmente nadie copiará la clave de entrar me refiero a nivel usuario si estamos hablando de otro tipo de instituciones si el usuario no mismo ya puede hacer eso en un tiempo de computo vamos a poner 7 años pues pensamos en el FDI o ZA o sea que todavía eso no de que ellos ya podrán hacerlo en cuestión de meses pero bueno pues van a estar tranquilos porque DNI electrónico no van a venir aquí a por nosotros el beneficio que pueden tener por explotar eso no va a ser el mismo que por explotar otra serie de cosas muy fáciles los ameritados van a estar lios por otras cosas sí más importante pero bueno volviendo al tema el tema del DNI electrónico sí, yo lo uso mucho con toda la administración pública porque me encanta poder hacer todo sin tener que salir de casa vale más que nada porque cuando quiero hacerlo está todo cerrado esto de horario funcionario de 8 a 2 y el tema de las tarjetas de crédito pues es que al final sobre todo con las tarjetas de crédito de ahora las NFC pues sí las uso y porque es algo que se tiene a ver es que yo no concibo ya nunca te llevo dinero efectivo no he buscado prefiero pagar con tarjetas y me da igual que me monitore porque es que igual no he utilizado que vas a saber que hay que comprar en el saleco no, pero más probablemente lo dicen porque no hay inseguridad no, eh a ver yo utilizo libertad temas de seguridad por supuesto cuando se compra en internet tan segúrese de que lleva la 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 S por lo menos calladito que la página es confiable no hacerlo desde ninguna wifi que no sea desde casa y bueno y si puede evitar meter los números de tarjeta mejor use métodos como Paypal o cualquier otro tipo de medio de pago Coinc o cosas intermediarios o sea algo que le garantice una cierta privacidad de sus datos finales porque si no al final pues puede sucederlo hay siempre el caso de Ashley Madison pues al final que ocurría el problema no es que se filtran los nombres de los usuarios bueno si vas a costumbrar tu mujer o tu usuario pues te jode y ya está el problema es que ahí estaban los datos de tarjeta de crédito ¿vale? y si yo tengo los datos de tarjeta de crédito más nombre del titular pues es que ya tengo todo no hace falta nada para hacer un pago ¿vale? en determinados webs a nivel de Europa en este caso hay que tomar las protecciones porque nos pide nos pide el CVE el CVE el V el numérico de detrás y ese tipo de cosas sí en mi caso también yo uso bueno el VN eléctrico no pero pero la cárcel así sí también intento usar CVE pero vamos yo casi siempre uso CVE que se fastidien y pago en comisión en un determinado momento y me estuvieron nada no me enteré en cosa de una semana me estaban sacando dinero de Escocia mientras estaba yo en Londres tuve que haber mostrado una serie de cosas pero vamos eran cosas que estaban a la hora del día porque en ese momento no existían ITCI no existían una serie de regulaciones y era facilísimo llevar a eso yo iba a ponerlo pero al final le he quitado una gráfica sobre el fraude tarjetas de crédito ocurridas bueno básicamente porque UK es cojonudo tiene un montón de información de esto de fraude bancario no sé si es increíble ojalá todas las administraciones tienen gráficas muy buenísimas sobre todo ha sido un incremento entonces ahora ahora todo el mundo usamos tarjetas de crédito esto ya está un poco hemos pasado de usar tarjetas de crédito con banda magnética o usar tarjetas de chip entonces lo que está ocurriendo es que se está moviendo antes el momento que te copiaron a ti sería de banda magnética eso vamos cualquier cañán un lector de tarjetas yo me compré uno me gasto 150 pavos que no dinero pero bueno con un cacharrote así tú pasas la tarjeta y te sale todo te sale todo tienes todo dentro de una banda magnética entonces claro cualquiera podía poner un dispositivo ahí en el cajero mete la tarjeta pues ya está leída ahora hemos pasado las de chip entonces ¿qué ha ocurrido? que las mafias también se han movido de robo de información de tarjeta magnética a robar el chip o hacer transacciones por internet ese es el fraude que está bien dado la carlos presentes que se llama tarjeta no presente ese tipo de fraude que está viendo ahora y bueno pues con las del FC pues hay otro cada tecnología tiene sus vulnerabilidades y si por muy segura que sacan algo siempre al momento va a ver alguien que ya tiene la idea como es pero las energías están aquí y están para quedarse lo que hay que hacer es ser maniático de los de papel de plata la tarjeta de cripto está bien sabiendo lo que te puede pasar entonces tienes que actuar es lo que decíamos concienciación sabiendo los riesgos que tiene y pon medidas y siempre puedes poner medidas obviamente si te van a atacar lo van a conseguir al momento dado pero si tú lo limitas si pones medidas al nivel que sea no importa que tengas que desembolsar nada pero si limitas los vectores de ataque pues puedes ir mucho más tranquilo y en el caso de la tarjeta de cripto podemos estar tranquilos porque al final los sistemas de pago que hay detrás el serviret de cuatro retos al final lo que hay es un sistema que está comprobando que joder si este tío estaba hace una hora en Londres ¿cómo puede estar ahora en un pueblo de Escocia? esto es imposible todo ese tipo son alertas que al final salta y cuando salta te bloquea la tarjeta automáticamente ha evolucionado muchísimo esto precisamente los centros de operaciones de seguridad el sector financiero ya va a ser tranquilo en cuanto a posibilidades de... pues lo preguntaba porque hace seis, siete años y un programa ruso que le costaba unos tres mil dólares o algo así y parecía un office muy sencillo hasta cualquier libertad lo podía usar y te hackeaban directamente la página HTTPS del banco y te sacaban claro de hecho el CEO consistía en eso si hacía un money in the middle te fastidiaba o sea y se iba viendo y ahora lo que pasa es que me doy tres mil ahora te costará cien dólares de hecho el administrador de sistemas de CEUS fue una de las personas que llevo hacia Vladimir hacia el jefe de CEUS o sea que ahora mismo está vacante el puesto de administrador de sistemas de la red CEUS también es una salida profesional lo único bastante hasta que él paga muy bien no solo la carta sino los dulces solo el hacking del botón gordo que está al final lo que hemos dicho antes la mafia ahora mismo si me detienes un servicio yo que te ofrezco a ti te pago un kit tú paga menos dos mil euros o lo que sea yo te doy esto que tú solo tienes que poner aquí lo que quieres analizar los consumos de lavadora pero sin que se entere bueno pues toma mételo aquí y tal y ya se lo mandamos nosotros o bueno o ni siquiera o ni siquiera o ni siquiera si, si, si claro yo os diría por ilusiones que en cuanto al fraude de la banca online ahora mismo es mínimo desde que se puso el doble factor en las acciones que es de pago pues es un que algún día se retará como todo pero pero había el fraude ahí en la banca y sí que hay sí que hay algo más en pago con tarjeta pero es verdad que hay hay contrariedades también el doble factor también hay el acuario de tarjeta que están sacando ya que está la literatura financiera están sacando de la monitorización en cuanto al comportamiento extraño de usuario de que el viaje imposible que no puede estar ahora mismo sin la fur y dentro de una hora de mal día tienen operación automáticamente se bloquea la operación y todo lo que nos compra segura pues existe la normativa detrás es posible reclamarlo yo creo que ahora mismo en cuanto a fraude en banca otra cosa es posibilidades de ataques y de sacaí con la confidencia etc ahí está expuesto como cualquier pero en cuanto a la banca online está la cosa bastante controlada bueno pues hasta que empiecen a hacer matching de usuarios con dispositivos móviles infecten el android y automáticamente detecten el sms que te han enviado el banco pero hasta ahora esto lo cortas eso ya está saltado lo que habéis comentado para un usuario específico copiarle la sim o hacer un duplicado y recibir el sms bueno 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 ya hablamos ya de telecomunicaciones no pero eso está eso es ese sistema el laboratorio el laboratorio pues existe la cosa es que exista el programa el servicio el programa si ojo ojo que estamos hablando de si con gsm todo es muy divertido pero no me refiero que sobre un usuario específico si se ha saltado ya si hombre eso siempre se puede hacer un ataque dirigido o sea es lo más fácil de las rodillas y lo más caro yo me cojo aquí me pongo aquí mi antena mi dispositivo yo que soy Vodafone no telefónica o quien quiera yo que se conecte y ya está de hecho es muy fácil en un móvil tapar en un app tapar los sms que se reciban que el usuario no se esté y para hacer fraude a ver hace poco le colaron en google un app un app la primera no tenía nada la modificaron y la segunda actualización y la febrilla entramos hacia estamos hablando de google el mercado de google de aplicaciones la verdad es que no tiene ningún tipo de seguridad porque cualquiera puede subir todo eso ya son muy específicas si bueno si si me refiero que el mercado no solo tiene android no 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 correcto correcto pero me refiero que eso pero al final hace falta también creación del usuario ¿no? yo digo a mí se ha descargado la pk eso es diferente de un ataque pues eso un ataque de explotación o un metro de ataque de una vulnerabilidad pero aquí lo que estamos actualizando no no pero aquí lo que estamos hablando es sobre todo de un tipo de estado masivo estamos hablando de algo que pueda ser generalizable y que se pueda vender como servicio casi sin sin que haya un un cibercriminal que esté detrás para hacerlo ¿de acuerdo? o sea que sea pronto obviamente dirigido por supuesto y en laboratorios podemos hacer lo que nos dé la gana o sea que ese tipo de cosas por supuesto se puede hacer lo que pasa que se pueda vender como servicio y que sea generalizable pues todavía no ¿sabéis? ¿verdad? ¿os muestran las empresas públicas como privadas y demás? ¿cuánto vendrían en estimaciones a créditos en el tema? ¿cuándo se pasa en cero y podemos subir y pongo ¿no? hombre yo de verdad no tengo ni idea de INCIBE hace reportes y tal INCIBE es el Instituto de Ciberseguridad anteriormente conocido como INTECO Instituto de Ciberseguridad que yo sepa están haciendo informes pero todavía no lo han publicado y de hecho me parece que en el informe que están pendientes de publicar sale ese tipo de información luego en un ah no yo te he preguntado por INCIBE si como centro de desarrollo si como es nacional INCIBE no hace desarrollo INCIBE no hace investigación no hace nada es paz promoción ahora y pensar que sí que es el ser de gente que no tiene el CCN ni gente que tiene el Ministerio de las Fuerzas Armadas industria INCIBE yo leí una noticia de prensa pero que no es un dato fiabilísimo pero sí que en aquella noticia sí que se decía que tanto en el digital como en la ciberseguridad los CEOs o los CEOs de las empresas en media establecían que el 75 o el 80% de las empresas lo veían necesario pero que sólo lo complementario el 20 o el 25% de las empresas invertían en eso apostaban por ello ya no ponía cuánto pero es revelador en el dato a ver qué es lo que pasa quién investiga quién se lo puede permitir y quién lo tiene claro entonces los fabricantes los grandes fabricantes de seguridad Pago Alto o sea todos los que hacen Pagos que hacen Siems que hacen este IBM Microsoft obviamente Google Facebook desarrollan desarrollan muchísimo investigan muchísimo y todo lo que no pueden y todo lo que no llegan pues lo compran ¿de acuerdo? entonces todas estas grandes empresas lo que hacen es comprar muchísimas muchísimas empresas de inteligencia artificial de robótica de interfaces con el cerebro de biotecnología ¿de acuerdo? porque ahí va a ser la fuente de información de la que puedan sacar cosas tú no vas a ir a la información de los ordenadores vas a la información de millones de dispositivos billones de dispositivos entonces investigan sobre eso investigan muchísimo o sea sí que sí no tengo los datos pero vamos los que lo pueden hacer lo hacen ¿y a cabo de todo empresa privada? Empresa privada y la administración pública también investiga pero suele ser muchas veces cliente porque tampoco tiene los medios para llegar a ese nivel actualmente la Unión Europea tiene abierto el proyecto de Horizonte H2020 que es para pedir proyectos de investigación en diferentes temáticas y una de las líneas es seguridad ¿vale? quiero decir Europa sí que está apostando fuertemente por ello de hecho hay muchos muchos centros de excelencia que están surgiendo en Europa centros de excelencia de ciberseguridad a raíz de todo el dinero que está dando el de Europa y esto es gente que sí que está apostando por investigación en yo qué sé en redes en seguridad en software seguridad en un montón de cosas ¿no? criptografía nueva criptografía postcuántica o sea ahí sí que Europa sí que está haciendo una fuerte apuesta por la seguridad en ese sentido ¿no? en proporcionar medios económicos para que la gente pueda investir la gente prefiero Unisa ¿no? Unisa Unisa perdón Unisa un tema o un... Te me manda Yo ya sé por dónde vas Eh... Ya sabes la respuesta No, eh... Bueno, pero eso también es un poco la mentalidad española ¿no? Lo hice por el caso que hubo aquí en Zalaresa en 2013 donde se habló con cierta empresa en relación a una tarjeta de... que usamos todo el mundo ¿no? Una cierta empresa tenía una serie de vulnerabilidades y la empresa en ningún momento vamos La persona gestionó todo a través de la Guardia Civil que es lógicamente la forma de hacerlo para evitar represalias ¿no? Eh... Me refiero si no te pueden decir que estás extorsionando o algo mismo de cosas raras Y la empresa no reaccionó de ningún modo O sea cogieron el informe y le dijeron Básicamente yo te voy a decir la respuesta que dieron fue ¿cuánta gente sabe hacer esto? Un 2% de la población Asumimos el 2% Bueno ¿Cuánto me cuesta arreglarlo y cuánta gente va a poder usarlo? ¿No? ¿Qué es más grande? El coste de arreglarlo es fuera Pero es que es así como funciona No, sí, sí Eso es cuestión de riesgos Sí, es una forma de... Exactamente Sí A mí no me parece mal Desde un punto de vista de empresa privada a mí me parece perfecto Pero... Esta cosa es como se venda Pero, pero si ocurre lo mismo con una empresa de la administración pública ¿Vale? Entonces ya me preocupa porque la tarjeta en este caso de la administración pública no solo me permite usar de estos servicios sino que lleva asociada mi identidad Y entonces ya eso es diferente ¿Sabes? Porque es mi identidad Tú imagínate que te copian El DNI El nombre Tú imagínate que te copian tu tarjeta ciudadana Y tienes el servicio bici ¿Vale? Te copian tu tarjeta ciudadana Van Roban Cogen una bici a tu hombre y la tiran a negro 250 euros ¿Quién nos paga? ¿Quién nos paga? Los pagas tú No, no Los paga Los paga el dueño de la tarjeta que ha sacado la bici Bueno, tengo que decir que me han robado la tarjeta Voy a decir que me la han robado ¿Lo sabías? Pues hombre si no puedo joder Si no hay denuncia previa Pero bueno Es que el tema es que tú estás pensando en robo físico Yo no te estoy hablando de robo físico Sí, a ver que me has llevado al huerto Me parece muy bien Tú estás pensando en robo físico y yo estoy hablando de robo físico Pero no De lo que estamos hablando es que cuando una empresa Si hablamos de administración también podemos hablar Pero si una empresa toma sus decisiones y las acentas a eso Porque es una empresa y una persona también Una persona dice Oye me han roto la alarma de la casa y os Hostia ¿Cuánto me han robado? Pues no me han robado nunca Pues es que a lo mejor no la arreglo O la ha roto o se ha estropeado Pues a lo mejor no la arreglo y me arriesgo Y es una decisión que la empresa debe poder tomar Que sí, pero está claro Pero ese 2% Ahora imagínate que alguien de ese 2% va a la tienda de los chinos y le dice Oye Jun, te voy a proponer una cosa Yo te dejo aquí esto y tú a cada uno que venga le dices Oye ¿Quieres cargar la tarjeta? Yo te la cargo 50 pagos 10 euros Cuando la empresa detecte que en medio de un 2% es un 50% dirán Espera, espera, espera que estamos perdiendo Pero esa es la gestión de los que tienen que hacer Entonces estaríamos hablando de que todo el presupuesto se va en seguridad y llega un momento que empieza a soltear Muy bien Pero entonces luego cuando una empresa venga diciendo mira, me ha entrado el CryptoLocker y no voy a poder hacer ningún pedido hasta dentro de 3 meses Por si la empresa tendrá que gestionar ese riesgo Entonces Es que no hace falta invertir O sea, no hace falta que el 80% de los que se haya en esa edad Que sí, que sí Que lo sé Que sea consciente Que sea consciente Pero Perdón Te voy a preguntar Te ha llevado algo Te ha llevado algo Te ha llevado algo Venga, vamos a ver algo No voy a parar Bueno, luego Luego está el caso contrario Que Luego está el caso contrario en el que Google ofrece 100.000 dólares al que descubra un feo de 10 millones Y Microsoft Microsoft y todos O sea, todos los grandes fabricantes ofrecen dinero Quiero decir Quien que le detecte sus vulnerabilidades pues oye pues tiene su premio porque les interesa Al fin y al cabo tienen millones de líneas de código y cada cada 1.000 2.000 3.000 o 5.000 líneas va a haber un Sí, hay un error Entonces cuanto más los puedan detectar antes de que lo antes de que se convierta en un tiro de exploit pues mejor mejor para ellos porque no tienen las capacidades es imposible tener las capacidades de detectarlo todo Todas las vulnerabilidades no valen lo mismo No valen lo mismo Es que es una cosa que crasea la aplicación que una ejecución que no valga nada Código No valga nada Código amor 100.000 Pues imagínate si yo vuelvo a 100.000 imagínate cuando te dan otras personas Hay gente que se le quiere decir Hay una empresa Zero Day no se acuerda el nombre Bueno Hay una empresa que se dedica a eso o sea a comprar exploits y entonces perdón a comprar Zero Day Entonces lo que hacen es ellos tienen una cartera de clientes entre ellos al gobierno de Estados Unidos a los cuales les protege de esos Zero Day que nadie más conoce más que ellos O sea es su cual de negocio Ellos te protegen de vulnerabilidades que existen pero nadie conoce Es secreto te pagas por secreto Sí Es un buen negocio Exacto Pero claro ¿Dónde comprar los exploits? ¿Para quién? Es todo un mercado de los trabajos Y realmente y que luego también lo puedes disfrutar de otra manera O sea yo sé de alguien yo conozco a alguno que se dedica a compra-venta Sí Es un activo Sí Es un activo No deja de ser un activo Y de hecho los ves en algunas conferencias que te van a ir persiguiendo O No le dan a lo que es un señor La primera respecto a lo que estabais hablando ahora de que la excusa de la empresa era que solo un 2% o sea puede explotar esa vulnerabilidad si se pusiese en circulación un software que permitiese al resto de gente explotar esa pues esa vulnerabilidad ¿Qué repercusiones legales podría tener para la persona de lo público? Bueno pues lógicamente se le puede traer que ha sido esa persona pues sería un poco jodido Quiero decir para forzar a la empresa que hombre ya pero es que eso sería un poco hombre pues ya ahí entra en el tema de las demandas más de mucha gente de mucha gente demandando si nadie demanda pues obviamente la cosa se va a quedar y luego la otra que en cuanto a las certificaciones que habéis listado allí calidad-precio porque claro o sea hay muchas que son igual de caras que un máster casi entonces quiero decir ¿cuál? ¿cuánto vale un máster? antes o ahora 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 lo que va a ser control o máster pues a ver las certificaciones no valen más de 500 dólares eso si las sacas por libre si quieres hacer un curso esa es otra cosa ¿vale? y otras que tengo las he hecho por libre y ya te digo cuando son más de 500 las imágenes os quedan una perspectiva más yo creo que a mí me gustan las ECH de la DECU bueno pero porque son más prácticas o sea las de GIA todas esas las de GIA son muy prácticas sí sí y las otras lo que he dicho son muy muy demandadas porque convocan temas de gestión y temas técnicos pero no van a entrar no son tan prácticas como estas C3 que ha nombrado Ricardo ¿de acuerdo? calidad-precio pues depende de lo que quieras hacer ¿de acuerdo? si son temas más prácticos pues los de un CEH un Hacker ahí te puedes meter incluso un Compia tal que son de hecho son bastante complejas ahí seguramente no conozco el detalle pero seguramente tengas que hacer incluso laboratorios ¿de acuerdo? y ahí es más pues ahí es más dinero ahí sí que tienes que tener un desembolso porque seguramente serán laboratorios online de que tengan por Estados Unidos pero si no ya te digo yo te diría aprende lo que puedas por ti mismo y luego una vez que te quedas tantas certificaciones intenta buscar alguna que sea económica si no encuentras ninguna que sea económica venderé la moto a tu jefe si estás trabajando y si no estás trabajando cuando veas lo que vale le dices mira yo me quiero sacar esta certificación me la pagáis si estás trabajando muchas veces te las pagan en las empresas si lo justificas y tal luego hay muchas empresas que se declaran a la consultoría que lo requieren dicen que o la tienes o si no la tienes te la vas a sacar o la gente te pongo por el medio te ponen el kit y la cláusula de dos años en la empresa o lo que sea devuelvas el dinero que ha costado y ya está me voy a poder afirmar el correo con cinco líneas de certificaciones a lo que comentaba no tanto de hackear y que lo permite mucha gente pero realmente para que esto funcione da la sensación de que esto de la ciberseguridad lleva ya años pero como que no despega hay movimiento todo el mundo sabe que hay movimiento hay demanda hay preocupación pero no despega y en el fondo aquí la clave al menos bajo mi punto de vista está en los usuarios si los usuarios demandan poder confiar en los sistemas si demandan poder confiar en la tarjeta si cuando se entregan de estas el asunto es que no es fácil algo que los periódicos hacen mucho pero son los ciudadanos los que tienen que exigir a la administración son los ciudadanos los que tienen que exigir a las empresas que sus datos sean tratados de una manera segura en cuanto no estamos hablando de pensar que a lo mejor lo están haciendo bien estamos hablando de exigir y de exigir pruebas de que así sea entonces claro la administración se tendrá que poner las pilas de hecho estamos en ello ¿vale? pero tendrá entonces tendremos que la idea es coger es decir que esto realmente es una especie de bueno es como el dominó pero la clave está en los usuarios si los usuarios no ejercen sus derechos es que todos los demás se van a estar quietos hasta que alguien pie eso está más claro no siempre no lo puedes exigir nada si no lo conoces entonces lo primero es conciencial de ahí es la que la es lo fundamental ahí es luego pero de todas maneras el despegue el despegue sí que existe quiero decir a nivel a nivel a nivel de empresas vamos es que en los últimos años ha sido brutal las necesidades que está habiendo por parte de las empresas te estoy hablando pues sobre todo de lo que está pasando en Madrid y Barcelona es que es que falta muchísimo falta muchísima gente y y para el tema de los usuarios no pasa ahora igual no hay una demanda tan grande pero pero es que la va a haber o sea en los próximos años como va a ser tan tan omnipresente todos los dispositivos conectados es que sí o sí por fuerza va a pasar luego hay otro otro punto por aportar en la línea de la formación lo que yo puedo detectar desde adentro es así como antes los perfiles bueno yo me dedico al ámbito de la seguridad también por centrar un poquito es la cuestión es que es cierto ahora estoy en seguridad pero he pasado también unos cuantos palos desde los sistemas el desarrollo de sistemas redes tal 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 la sensación que yo tengo sobre las personas que trabajan en sistemas lo que hablamos de sistemas es que ya no administran sistemas es que lo que están haciendo es administrar seguridad cuando no es gestión de usuarios es porque hay que hacer parcheos por temas de seguridad hay que realmente el trabajo el trabajo de estas de este tipo de personas pues el tanto por ciento de seguridad es amplísimo que ya se hace el asunto es el siguiente en realidad no sé si están del todo preparados para entender el lenguaje de la seguridad entonces el habilitar perfiles de sistemas y perfiles de seguridad ostras espera espera es que esto entonces vas a necesitar como no el doble pero gente especializada en seguridad es que el futuro va en la medida o me da la sensación que debería ser así gente de sistemas especializada en seguridad o de seguridad especializada en sistemas me da igual es que lo es todo seguridad una de las cosas bonitas que tienes que es transversal a todo por eso nunca los quedan en su trabajo me he levantado uno para cortar el debate pero sí para recordar que más o menos como son las ocho si hay alguna última alguna última pregunta y si no pues si no lo que hago es sí, sí ha sido yo creo que una tarde muchas gracias a todos por venir un viernes de las más activas yo sí que yo os quería decir dos, tres cosas una por supuesto agradeceros porque en el fondo como los tenemos cerca en el caso de Ricardo cerquísima hasta hace un mes aquí en la escuela y ahora a cinco kilómetros pero sigue estando todos los efectos en la escuela y en el caso de Pablo muy cerca también porque Pablo y yo estudiamos juntos y ahora junto con Ricardo pues son un poco las personas de referencia para todo este iniciativa de ciberseguridad que estamos desarrollando ¿no? pues eso lo primero agradeceroslo lo segundo gracias a vosotros que gracias a que estéis aquí y al haber anotado los coros electrónicos hoy puede ser el primer paso para ir creando esa pequeña comunidad de interés de poder estar cerca en cuanto a cursos en cuanto a formación hoy esta charla ha sido la primera piedra pero si vemos que hace falta algo un poquito más técnico o algo un poquito más profundo en alguna determinada especialidad los compañeros de informática los números de 12 a 2 siempre damos esos seminarios que igual podemos encontrar un hueco si no de aquí a verano a la vuelta de vacaciones que en el comienzo de septiembre del curso podemos dar algún algún contenido más concreto la asociación está a vuestra disposición para esa formación y solo ya por el networking podemos hacer muchas cosas y poder generar que Aragón y Zaragoza empecemos a ser un polo de eso y tercero que lo que hoy ha sido esta pequeña sesión y esta pequeña comunidad nuestra intención es que integremos los distintos eventos aquí hay muchas asociaciones de la escuela pues que empecemos a crear esas energías que no sean como si dijéramos los de robótica por un lado los de los drones por otro lado los de Big Data por otro lado los de ciberseguridad por otro lado sino que empecemos a transversalmente generar inercias sinergias buena relación y todo eso haga pues que no sé pues que poco a poco construyamos de forma más fácil esa comunidad todavía más grande no solo de ciberseguridad así que bueno que sea el objetivo esperamos haberlo conseguido y hemos llenado las cosas como son los Ateneos los que tenemos más experiencia pues suelen haber menos asistencia así que felicitaros a todos y nos vemos pronto gracias aplausos 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 gracias 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 Gracias. 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 Gracias.